¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Corporativo de Medios de Comunicación, en este enlace que estamos haciendo precisamente para este conversatorio a través de la plataforma Zoom de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Hoy un tema muy, muy importante con una iniciativa con proyecto de decreto de reforma a los artículos 222 y primer párrafo del artículo 223 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Así es de que les invito precisamente a participar y a estar pendientes de este interesante conversatorio que estará moderando el abogado Juan Maldonado Vargas, a quien en este momento les cedo la palabra, les doy la bienvenida a todos los participantes y que este conversatorio deje grandes resultados para todos quienes estén interesados en este tema y sobre todo la ciudadanía oaxaqueña y todo lo que concierne a no solamente el Estado de Oaxaca, sino a nuestra República Mexicana. Adelante, abogado Maldonado. Esto es el conversatorio que inicia en este momento. Cornelio Merlín, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la presentación. Bueno, efectivamente, bienvenidos a todos los que nos ven por esta nueva modalidad de las plataformas y uso de las tecnologías digitales a efecto de tratar de analizar, discutir, compartir ideas y criterios en los diferentes problemas que nos ocupa a los ciudadanos. Damos la bienvenida a todos ustedes y en especial a ustedes los panelistas que van a participar por esa trayectoria, por esa experiencia que tienen en 10, 15, 20, 30 y 48 años en el ejercicio del litigio, en el ejercicio de la abogacía y que de una u otra manera, por esa amplia experiencia que van generando, saben y conocen los recovecos, como decimos, de lo que es el litigio. Hace unos días, como todos ya o muchos ya nos enteramos, hace unos días la diputada de la fracción parlamentaria de Morena, la diputada Elena Cuevas Hernández, dio en esa iniciativa de querer modificar o preparar sus iniciativas como legisladora en su acontecer diario, presentó una iniciativa el 7 de julio del 2020, una iniciativa que es iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y el primer párrafo del artículo 223 del Código Penal del Estado de Oaxaca que contempla directamente los delitos en que incurren los abogados, litigantes y patrones. A partir de ahí, la comunidad jurídica, en especial los que litigamos, los que percebemos la abogacía, pues generó la polémica y generó ese análisis de qué es lo que se está generando con esta modificación. Una breve introducción. El día de ayer, efectivamente, el 12 de julio, los que somos abogados, los que somos licenciados en Derecho, maestros, doctores en Derecho, por esa trayectoria y esa gama que van generando, tanto en la experiencia de litigio como lo que es la teoría y la adquisición de conocimientos, celebramos, festejamos, conmemoramos el Día del Abogado. El Día del Abogado que nos lleva a una primera reflexión, la dignificación del ejercicio de la abogacía. Lamentablemente, encontramos de todo, como coloquialmente decimos, en la viña del Señor hay de todo. Pero eso obliga a hacer esas reflexiones. El papel que va a jugar el abogado en estos tiempos. No dudamos que debido a esta suspensión de labores, de manera obligada por la pandemia, por el COVID-19, ha estancado el acceso a la justicia. Y muchos ciudadanos limitados, desde luego que buscarán la contratación de los profesionistas en materia política y, a partir de ahí, generar todo un esquema de procedimientos que, desde luego, los tribunales, los juzgados, estarán llenos de muchos procedimientos. Esos son elementos que nos genera el COVID y que, desde luego, desde estas plataformas, nos obliga también a generar esa discusión y ese análisis. Rápidamente, en ese primer elemento, le doy la bienvenida a todos ustedes. Agradecemos su tiempo y espacio para escuchar, para platicar y, sobre todo, para participar y encontrar soluciones a los diferentes problemas. Doy la bienvenida al maestro Gerardo Martínez Ortega, expresidente de CEPIAD. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, estimado Juan. Como siempre, es un placer estar contigo y, pues, un agradecimiento por la invitación para estar en ese espacio. Licenciado José Aarón Sánchez Hernández, titular del despacho, del despacho jurídico Sánchez Hernández, abogados. El micrófono, licenciado José Aarón. La disculpa, buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a los participantes y estaremos atentos y proponentes al evento. Doctor Rafael García Zabaleta, abogado postulante con más de 48 años en el ejercicio. Buenos días a todos. Tengo 42 años de trabajo como litigante. Pero sí hemos dedicado gran parte de nuestra vida al ejercicio profesional en los diferentes tribunales. Y me da mucho gusto y agradezco la invitación y estamos a la orden. Gracias. Gracias. Licenciado Darinel Blas García, abogado postulante. ¿Qué tal? Buenos días, maestro Juan. Buenos días a todos los colegas que hoy nos acompañan. Y bueno, muchas gracias por invitarnos a participar en este foro y saludándolos y a la vez expresarles una felicitación por el día del abogado. Y bueno, vamos a opinar aquí sobre el tema importante que nos trae y muy agradecido por la invitación. Un saludo. Gracias. Maestro Elías Martínez Pérez, presidente del Colegio Mexicano de Abogados del Juicio Oral. Maestro Elías, ¿sí nos escucha? Parece como conectando con el audio por eso. Ahí está. Maestro Elías, buenos días. ¿Sí nos escucha? Creo que tenemos un pequeño problema de comunicación con el maestro Elías. Ahorita esperemos que se corrija. Presento también al licenciado Silvano Lucas Contreras, titular del despacho Grupo 4. ¿Qué tal amigos? Buenos días, Silvano Lucas, enfocado a la cuestión del carácter patrimonial, temas específicamente de bienes raíces. Y aquí estamos también con otros compañeros invitados por el amigo Juan Maldonado, ojalá nos dé más espacios también ahí de repente. Y pues con toda la actitud y la intención de aportar, en este caso en materia penal, lo que respecta al tema. Muchas gracias, buenos días. Y en una tercera etapa daremos inicio a una serie de preguntas y respuestas que los que nos siguen desde la plataforma, desde Facebook o desde el WhatsApp, que nos han estado mandando los diferentes mensajes, puedan directamente participar. Sin mayor preámbulo y sobre todo, sin faltarle al respeto a los panelistas, voy a omitir el currículum, puesto que todos llevan desde 10 años hasta 42 años en el ejercicio de la litigada. Algunos han incursionado en actividades como funcionarios en la administración pública municipal, estatal y federal. A partir de ahí, vamos a dar inicio, sin antes darle la bienvenida también al panelista, al licenciado Julio César Velázquez García, estudiante de maestría y abogado postulante. Licenciado Julio. Maestro Lías, ¿usted ya tiene audio? A ver si me escuchas ahora, sí, ya te escucho. Claro que sí, sin ningún problema, se le escucha bien. El maestro Lías también estará, Elías Martínez Pérez también estará participando como panelista y él es presidente del Ilustre Colegio Mexicano del Juicio Oral. Bienvenido, maestro. Gracias, maestro Maldonado. Buenos días a todos. Aquí estamos ya listos para esta transmisión. Estoy a las órdenes. Buenos días. Sin más, cedo el micrófono y el uso de la plataforma al maestro Gerardo Martínez Ortega, por favor. Muchas gracias, estimado Juan. En primer lugar, saludar con afecto a todos nuestros colegas que nos están acompañando en la mesa virtual. Saludar a todas las personas que nos están acompañando. Y agradecer, de nueva cuenta, pues, la invitación para platicar de esos temas que siempre resultan ser bastante interesantes y al mismo tiempo también polémicos. Una ligera precisión. Yo no he presidido CPD, al contrario, soy integrante ahí del CPD, pero también con todo gusto, saludos ahí a los compañeros, compañeras. Bueno, pues, yo creo que, y empezaba yo con agradecer ese espacio porque creo que, con independencia de que ahorita voy a borrar algunos aspectos de la iniciativa, creo que este ejercicio que encabeza, estimado Juan, más otros que ha habido, sobre todo, del viernes, el sábado pasado a través de este espacio de Viernes con Dispudencia, están haciendo un poquito como que la champa o el trabajo que debería porvenir desde el órgano legislativo. Es decir, en otros espacios hemos estado escuchando, hemos estado viendo esta cuestión, o más bien otros espacios legislativos han adoptado esto que se llama Parlamento Abierto, que es un espacio de discusión a convocatoria de algunos legisladores. Y creo que ese debería haber sido el, como que, el punto de partida para esta iniciativa. Pero bueno, pero qué bueno que estén, haya personas interesadas, inquietas, como todos nosotros, en entrarle a la discusión, que ese es como lo más importante de todo esto, porque creo yo que la iniciativa nace asumiendo que existe la necesidad de reformar esa ley, pero parte de esa conclusión, como una conclusión derivada, no sé si de un proceso de reflexión, pero yo creo que puede sonar incluso hasta cierto punto un tanto autoritario, porque es como yo, Gerardo, pensar qué es lo que necesita Juan y sobre eso adoptar ciertas medidas. Yo creo que el camino indicado o el camino ideal sería que platicáramos con el sector de los abogados y que sobre eso pudieran salir algunas propuestas, ya sea para mejorar el ejercicio de la abogacía, para mejorar esta cuestión del tipo penal, que yo no coincido que esté, y yo te voy a explicar mis razones, pero creo que lo que hace esta iniciativa es sustituirse en la voluntad, una especie de sustituirse en la voluntad de lo que necesitan los abogados, cuánto que creo yo que pudo haberlo, pudo haber existido un proceso de diálogo directamente con los abogados y que bueno, pues al ser iniciativa, pues da pie a que justamente empiece, una vez que se desarrolle la etapa legislativa, podamos discutirlo más adelante, pero creo que la iniciativa tiene ese pequeño detalle. Creo yo también que esto de estar como, esta iniciativa tendría que estar alineada, alineada a otros instrumentos de protección a los derechos humanos, básicamente tendría que estar alineada a los principios básicos sobre la función de la abogacía, porque creo que se aparta, y por mucho, y puede generar un efecto inhibidor en el ejercicio de la abogacía. Y esto hago una especie de comparativo al trabajo que, por ejemplo, hacen las autoridades municipales, sobre todo las autoridades que son indígenas, ¿no? De tanto que sancionan la función de ellos, o de tanto que se criminaliza, se llega a la cuestión de que, bueno, pues ya muchos dicen, ya mejor ya no hagamos esto, porque seguramente va a tener una consecuencia legal, y una consecuencia legal es de que estén procesados legalmente. Entonces, esta reforma de prosperar o de determinar puede eventualmente inhibir la función del abogado, porque puede ser utilizado, y nosotros lo sabemos, puede ser utilizado como una herramienta para intimidar, inhibir, persuadir al abogado, y pues creo que ese sería como el escenario que no es tan bueno para el ejercicio de la abogacía. Más bien, creo yo que las iniciativas que pudieran venir en ese sentido tendrían que ser de tal manera que, más que inhibir, abran los espacios de participación, abran los espacios para poder litigar de una mejor manera, pero que puedan también estar de la mano con otras reformas que tienen que ser integrales y que tienen que ver con el tema de la abogacía, porque aunque se nos brinden legislativamente mayores herramientas para crecer nuestra función como abogados, sí, desde el aparato de justicia, tanto de quien administra como de quien procura, hay remisencias de no estar acorde a los nuevos tiempos, sobre todo a propósito de esta contigencia que nos ha obligado a adoptar diversas prácticas que no eran como bastante comunes, pero que ya otros tribunales ya los traían. Por ejemplo, yo recuerdo que los tribunales electorales pues ya tenían esa cuestión de notificación vía correo electrónico, los jueces de control, los tribunales de juicio oral también tienen esa cuestión de notificaciones por vía digital. Entonces, el ejercicio de la abogacía, por más bueno que esté legislativamente hablando, si no está en sintonía con otras reformas para hacer funcional otras, otros echar a andar la maquinaria judicial o la maquinaria de procuración de justicia conforme a los nuevos tiempos, creo que podemos estar metidos en un problema y hasta cierto punto entonces podernos estancar. Pero quisiera, en términos generales, plantear esto en un primer momento y pues quedo también a las órdenes de los demás y pues agradezco el momento para participar. Gracias, maestro. Gerardo, le doy el uso del micrófono al licenciado José Aarón Sánchez Hernández. Gracias, señor Juan. Compañeros panelistas, pues comienzo. El preámbulo de la nota periodística sobre la propuesta de reforma, para mí al principio pensé que era una broma, sobre todo porque se avecinaba el día del abogado, ¿no? Después llegué a pensar que era una famosa fake news, es decir, una noticia falsa, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y más cuando me entero que, de acuerdo a los repuestos periodísticos, con dicha iniciativa se dio cuenta en la sesión ordinaria del día siguiente a su presentación. Lo asombroso inicialmente para mí no fue la iniciativa, sino cuanto a la modificación de un tipo penal. Pues las iniciativas penales van en ese sentido. O la iniciativa de tipificar hechos como nuevos delitos. Lo asombroso principalmente para mí al inicio fue su redacción. Primero, porque a simple vista resaltaba que la iniciativa aludía a la conducta de los abogados. Y como soy abogado, pues me impactó, me dio curiosidad por ver su contenido, porque podía contener avances e innovaciones trascendentes para la mala praxis en el ejercicio actual de la abogacía, sobre todo en materia penal. Por las cuestiones que hemos estado viviendo de la reforma del sistema acusatorio, por los avances de la justicia digital, la justicia online. Por último, por la situación en la que actualmente atraviesa el mundo, México y Oaxaca, en cuanto a la problemática de justicia, en cuanto a su procuración y su administración por la pandemia del coronavirus SARS-2 o el COVID-19. Otra cosa que llamó mi atención fue que citaran a un jurista español, Gregorio Pérez Barba Martínez, de los que considero, entre otros, yo no había escuchado mucho de su obra o había leído su obra, que por cierto es un filósofo, abogado y precursor de la defensa de los derechos humanos, pero es de España. Y no citaran a juristas mexicanos, constitucionalistas, defensores de derechos humanos, como pudo haber sido don Sergio García Ramírez, Héctor Fix Zamudio, Eduardo Ferrer Magrégor, Miguel Zarré, José Ramón Cosía Díaz, etcétera, o internacionales como Luigi Ferraglioli, solo por mencionar algunos. Y tercero, porque conforme voy avanzando la lectura, se me hace que parece más una transcripción de un capítulo, de una tesis de grado, aunado a un código de principios éticos o de conducta de algún libro, que a una exposición de motivos. Asociado que cuando llego a leer el nombre del maestro Borgo Orihuela, recuerdo que semanas antes, en un grupo múltiple de los múltiples de WhatsApp que existen, alguien mandó la imagen de la portada del libro El Curista y el Simulador de Derecho, solicitando que si alguien lo tuviera en PDF, pues se lo enviaran. Lo que trajo mi pensamiento, que quizás ese compañero, amigo o colega, pudo haber sido el actor intelectual y material de la iniciativa y de la exposición de motivos. Pero más cuando sigo leyendo, en específico la transcripción de parte del libro del maestro Borgo Orihuela, me percato que la redacción de la iniciativa no tiene una forma metodológica de redacción. Lo que me lleva a pensar que el redactor de la exposición de motivos careciera de ciertos fundamentos técnicos de redacción para citar obras, entrecomillar párrafos del libro utilizado del autor y similares. Si bien es cierto que hay extraviadas por ahí unas comillas, considero que su uso técnico de redacción no fue correcto. Sí, pero ya después de haberle ido la iniciativa y ya entrando en el tema, yo esperaba que la reforma concluyera o la iniciativa concluyera en una propuesta de reforma adecuada a nuestros tiempos. Coincido con Gerardo en ese sentido, de que, dada la situación global en la que estamos viviendo, tendría que trabajarse para actualizarse más. Toda reforma, cuando realmente es procedente, es bueno. No niego que exista una mala praxis procesal en procedimientos, no nada más penales, sino judiciales, civiles, administrativos, del trabajo, etc. Tanto en México, en Oaxaca y en el mundo. Sino que no debía haber hecho una generalización en cuanto a la conducta de los abogados. La legislatura tuvo la oportunidad de tener cinco minutos de fama porque tuvo la oportunidad de proponer la reforma al texto completo del capítulo segundo del título noveno sobre la responsabilidad profesional del abogado. Repito, adecuándola a los tiempos actuales. Destaco que en la propuesta de reforma hay, entre otras, dos textos, palabras, conceptos o instituciones que me llamaron la atención. El uso de la palabra abogado autorizado y el uso de la palabra ventaja procesal interida. Conceptos que se adicionan al tipo penal. ¿Sí? Y que no nada más entran dentro del contexto de materia penal. Bueno, ni siquiera dentro del contexto de materia penal. En materia penal se utilizan las palabras defensor, público de oficio o actualmente este o defensor particular. Y este y en cuanto a al uso de palabras de abogados en otros códigos, el código civil regula al abogado procurador, al abogado patrono. La autorización en términos del 108 es diferente y no se utiliza abogado autorizado, se utiliza la palabra mandatario judicial. ¿Sí? Pero abogado autorizado es un término que se usa principalmente en la materia de amparo. Considero que la iniciativa quedó diminuta porque pudo haber contenido avances e innovaciones trascendentes para la mala praxis y el ejercicio actual de la abogacía. Sobre todo en la materia penal, repito, por el sistema acusatorio, por la cuestión digital y por la población actual de este del coronavirus. Y que actualmente considero yo que el Congreso del Estado tiene una posibilidad de bifurcar. o congela la iniciativa o si lo considera procedente puede enriquecerla con los foros que dice Gerardo que pudieron haber sido previos y no posteriores. Se actualice, se enriquezca, se declara procedente, se actualice a tiempos garantistas que estamos viviendo, se respete la presunción de inocencia, se adecua a la realidad social del Estado y quizás se ponga a la par de legislaciones avanzadas como las que pueden ser las de Baja California en donde ya la reforma aduce a instituciones como audiencia oral, imputado y cuestiones similares. Por el momento quedo en esta situación. Gracias, Juan. Con el micrófono. Gracias, licenciado. José Arón, doctor Rafael García Zabaleta hace uso de la voz. Muchas gracias. He escuchado con atención a los compañeros y con anterioridad envié un texto que iba yo a a exponer. Pero ante esto creo que es pertinente hacer un planteamiento en relación a lo que acaban de decir mis compañeros. Coincido, el tema que se está pretendiendo en el Congreso es un tema que definitivamente desconocen, ya no digamos la diputada porque ella es enfermera, pero los asesores, tanto los asesores como el secretario técnico hicieron un trabajo incorrecto. Hacen una exposición de motivos que nada tiene que ver con nuestra realidad. Además, hacen una propuesta de modificación al artículo 222 y 223. En el 222 lo único que hacen es aumentar la penalidad. Y en el 223 dejan subsistente las fracciones 1, 2 y 3. Sobre todo en la fracción tercera es una torpeza porque ya nada tiene que ver esa fracción tercera con nuestra realidad. Habla de una fracción primera del artículo 20 constitucional que es una fracción que ya no existe. Habla de una libertad caucional que tampoco existe. En el nuevo sistema de juicio penal es otra la figura para poder tener la libertad lo que antes era la libertad caucional o provisional. Hoy existe artículo 20 apartado A fracción primera apartado B fracción primera pero nada tiene que ver ya ese texto que están en la propuesta dejando subsistente. Entonces eso nos da una claridad de que quien hizo esa propuesta pues sí como lo dijo uno de los compañeros pareciera que le quitaron un pedazo de una posible tesis y lo adecuaron según ellos a su modo a su manera a la que le llaman iniciativa que además como decía el compañero de Facebook de abogados del futuro hicieron un plagio de una serie de documentos de diferentes autores que pues eso académicamente es reprochable y en algunas universidades severamente sancionado yo considero que no es la primera vez que hacen esta torpeza en la Cámara de Diputados lamentablemente llegan a ser diputados personas que desconocen pero no tienen el cuidado de seleccionar a sus asesores de seleccionar a sus secretarios técnicos y todos sabemos que llaman al compadre al sobrino al amigo al hijo del amigo al ahijado y que no tienen ninguna formación académica y experiencia para la cuestión legislativa y ahí están los antecedentes de que lamentablemente a Oaxaca le ha tocado que las revisiones en los perdón en los recursos o juicios que se han interpuesto en la corte pues simplemente declaran la inconstitucionalidad de la ley precisamente por estas incongruencias como esta sería una incongruencia si la cámara le llega a dar trámite yo considero que lo que debe de hacer el pleno es rechazar esa propuesta y volverla a relaborar si es que es un tema que tanto les interesa porque en efecto ese tema de los abogados es un tema que es de interés para la sociedad porque aún siguen habiendo muchos abogados o que se dedican a ejercer la actividad pero carentes de ética carentes de moral carentes de una formación de principios y que pues bueno eso se empieza a adquirir desde el hogar se continúa en las escuelas y pues fortalece con el ejercicio bajo esos principios el ejercicio de la abogacía yo creo pues que en el tema de la que llaman iniciativa hay una serie de irregularidades de barbaridades que debe de ser nuevamente planteada si es que se quiere atender a ese tema que no se percibe que se hayan tenido en cuenta ahí situaciones condiciones y principios que ya están previamente establecidos como es la cuestión de los derechos humanos como es el acuerdo internacional que se tomó en Cuba en 1990 sobre los principios básicos sobre la función de los abogados dada precisamente en La Habana el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 donde cabe destacar sobre la competencia y preparación de los abogados o bien en su punto 16 donde se refiere precisamente a las garantías para el ejercicio de la profesión de abogado entonces todo eso definitivamente pues en lugar de citar a ese autor español pues debieron haberse metido en esto estudiar esto y definitivamente esto nos demuestra que quien hizo la propuesta no tiene ni idea de qué cosa estaba haciendo y reitero ese tema de las fracciones 1, 2 y 3 como pretenden dejarla subsistente eso creo es suficiente para tener por no válida esa disque iniciativa y otro punto que yo menciono en el texto que previamente envié es precisamente que en la cámara hacen lo que quieren los asesores los secretarios y luego los diputados porque lamentablemente en los congresos no hay un órgano de control que sancione esas conductas irresponsables porque insisto a lo mejor estoy siendo demasiado estricto pero eso no debería darse en Oaxaca y menos cuando a Oaxaca se le ha considerado como la cuna del derecho en América es cuanto gracias gracias doctor Zabaleta cedo el uso del micrófono al licenciado Elías Martínez Pérez gracias maestro buenos días nuevamente a todos y un saludo fraternal y respetuoso al abogado Rafael Zabaleta conocido como un abogado férreo con asuntos muy importantes de repente lo hemos seguido en sus asuntos y pues siempre ha salido exitoso saludos este maestro Rafael y a todos también saludos bien en el tema que nos ocupa si veo inconsistencias veo que esto está hecho mal por no decir que está hecho con los pies les voy a pedir una disculpa si en un momento dado llego a utilizar términos no muy técnicos puesto que los que me conocen pues bueno saben que soy de un vocabulario un poco folclórico por un lado por otro lado sarcástico y tercero lo más importante directo yo soy muy claridoso este esta redacción de esta iniciativa de ley desde mi punto de vista eh considero que eh pues está hecha yo creo que con los pies es porque para empezar la diputada que la propone sabemos que no es ella la autora ella es enfermera de profesión debería dedicarse mejor a regular la actividad que ella sabe su área que es la la médica ¿no? hoy día con el tema del coronavirus hay mucho oscuro mucho detrás de este de este virus los médicos curiosamente están muy calladitos se dicen muchas cosas que pues no quiero desviarme del tema pero yo creo que ahí debería de enfocar su su atención regular el tema de de los de los médicos y de las enfermeras la negligencia médica yo creo que ese es su fuerte pero sabemos que no es ella son sus asesores sus asesores y de todos he sabido que los diputados aun cuando no tienen el perfil adecuado porque los diputados la función su función principal es crear leyes pues deben ser abogados los que constituyan las cámaras ¿por qué? porque el abogado razona el abogado emite juicios de valor pero con sustento con interpretaciones axiológicas ortodoxas etcétera entonces los asesores de esta diputada salta la luz no están bien capacitados de lo por lo que se desprende de esta iniciativa y que muchas de las veces aparte de no estar bien capacitados son impuestos no solo escogidos que es el peor error del diputado que no escoge bien a sus asesores porque como lo dijo el compañero Zabaleta a veces son sobrinos parientes etcétera y por hacerles el favor de ganarse una buena lana pues bueno los escogen pero a veces se los impone también el sistema esa suma las prácticas y de eso no se habla pero bueno queda demostrado que los asesores de esta diputada no son los idóneos así como de muchos diputados y eso es triste y lamentable lo que deberíamos hacer aquí es ver porque se reforme la constitución para que un día los diputados quede establecido que tengan que ser peritos en derecho ahora entrando al análisis de la propuesta de reforma yo si veo muchas inconsistencias habla de abogados patronos y litigantes después dice que como están una conducta ventajosa entiendo esto como que ya entrando en eminentemente en la actividad jurisdiccional procesal o sea en sí el litigio de cualquier índole dice bueno pues ahí es muy vago porque pues deja abierto ¿no? y luego dice donde el artífice se refiere al abogado patrón o litigante esta palabrita pues con esta palabrita le quisieron poner caché a su propuesta porque pues bueno bien le pudieron haber puesto el autor o el abogado ¿no? pero bueno le pusieron artífice dice donde el artífice sea un abogado autorizado que yo sepa a veces en nuestros asuntos autorizamos a un abogado por ejemplo para que tenga acceso al expediente para que se le entreguen copias para que recoja documentos para que reciba notificaciones en nuestro nombre y representación es decir del cliente porque todos los escritos los firma el cliente estamos hablando en materia civil me estoy enfocando en materia civil entonces yo me ubico en materia civil y en el sistema por escrito cuando dice abogado autorizado y luego dice abogados patronos pues bueno ¿quién es el abogado patrono? pues el abogado que está patrocinando un asunto es decir que lleva un asunto y lo identifica luego con litigantes bueno de todos es sabido es cierto que en el término común en los abogados que llevan juicios ante los tribunales nos conocemos como litigantes pero la palabra técnica es postular las partes es decir el actor y el demandado son los que litigan los que derimen el pleito la controversia y quien los asesora o los lleva de la mano durante el procedimiento son los abogados pero son abogados postulantes en conclusión las partes litigan los abogados postulan entonces desde ahí también está mal esta redacción y luego ya llegando a las hipótesis que plantean dicen que afirmen hechos falsos uno dos que omitan que que omitan los que les consten o sea los hechos que le que le consten en relación a los hechos delictuosos y finaliza diciendo o que presenten testigos o documentos falsos bueno de este de estas tres hipótesis yo quiero mencionar que yo encuentro que que cuando este estos abogados enfoquémonos al abogado postulante que es a donde yo creo que se dirige todo cuando un abogado va a afirmar hechos falsos en materia civil no se da ni en laboral ni en agrario ¿por qué? porque quien habla es la parte afectada el actor o en su caso el demandado excepto que el abogado comparezca como apoderado pero aún así compareciendo como abogado apoderado lo que va a hacer es hablar por su cliente no puede hablar por sí porque el problema es de las partes de su cliente entonces es muy difícil que se llegue en un momento dado a probar que el abogado litigante o postulante afirme hechos falsos entonces esto para mí aunque suponiendo sin conceder como decimos los abogados aunque pasar esta iniciativa va a ser inoperante nos vamos a la segunda hipótesis dice que omitan los hechos que le consten en relación a los hechos delictuosos es decir que si saben de ciertas conductas y omiten de ciertos hechos y omiten hacerlos saber al tribunal pues bueno ahí también viene la consecuencia que es motivo de esta reforma que es por un lado aumentar las penas y por otro lado pues la multa como consecuencia también adicional de pena entonces tratan de de que los abogados postulantes desde ahorita me disculpo si llego a decir litigantes porque así nos conocemos en el término común aunque ya dije que lo correcto es postulante entonces tratan de que el abogado diga la verdad no diga mentiras pero volvemos a lo mismo en un litigio quienes hablan son las partes ya sea por sí o por su abogado por conducto de su abogado entonces la responsabilidad no es del abogado sino que de las partes es decir el abogado va a manifestar lo que le dijo su cliente entonces en un momento dado vamos de que se nos trate de fincar responsabilidad sería por conducto del ministerio público el ministerio público como podría recabar datos de prueba no basta de decir miren aquí están copias certificadas de de esto en donde el abogado dijo esto pues sí pero basta que nosotros digamos al menos yo en lo particular yo hablo siempre por mi cliente y digo según lo que mi cliente me ha dicho es esto esto y el otro entonces no soy yo no son hechos cometidos por mí eso es lo que me dijo mi cliente entonces para mí esto también va a ser letra muerta y la tercera opción que dice o que presenten testigos o documentos falsos si a mí el cliente me dice estos fueron los testigos reiterar que estamos hablando de testigos de descargo no de testigos de cargo y si ustedes se dan cuenta pues bueno esto puede aplicar como tanto materia en materia civil como en materia penal si el cliente nos da a conocer a los testigos pues nosotros los presentamos yo creo que esto va en función a que el abogado que realiza malas prácticas porque finalmente todo esto tiene que ver con malas prácticas así se le conoce hoy día a las actitudes carentes de ética del abogado postulante entonces se refiere al hecho de que el abogado prepare a un testigo mejor dicho aleccione a un testigo aleccionar es decir vas a decir esto 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 y el otro literal y te lo aprendes de memoria como en el sistema tradicional entonces al aleccionar a un abogado ahí perdón a un testigo ahí si está incurriendo el abogado en una mala práctica y estaría si cometiendo un delito por estarlo induciendo a decir mentiras finalmente sabemos que eso sucedía mucho en el sistema tradicional en donde se buscaban testigos falsos que incluso que los testigos verdaderos resultaban falsos porque se podían nerviosos y no podían declarar bien y que los testigos falsos resultaban verdaderos porque eran todos unos profesionales hacer testigos precisamente y que se encontraban hasta en la puerta de los juzgados ¿verdad? esto al menos yo lo supe en el distrito federal aquí en Oaxaca nunca supe de testigos profesionales ¿no? por decirlo así que se dedicaban a cobrar un dinero con tal de ir de testigos y eran expertos ¿verdad? que hasta incluso hasta a llorar se ponían pero bueno estamos hablando de los testigos falsos y en ese caso pues bueno hoy día ya de cuando este tipo penal a la realidad ya no es congruente con lo que estamos viviendo porque ya cambiaron las situaciones hoy día un testigo falso cae muy rápidamente frente a un buen abogado y los documentos falsos pues finalmente si el cliente nos da un documento diciendo pues que es el verdadero y nosotros no sabemos pues nos van a culpar por eso yo creo que esto más bien se refiere al tipo de abogado que se dé a la tarea de falsificar un documento para ofrecerlo como prueba como su estrategia ¿verdad? pero bueno todo esto repito tendría que probarse algunos de estas algunas de estas tres opciones tienen elementos subjetivos que yo creo que va a ser muy difícil que los pruebe el ministerio público porque no basta una actuación aquí basta aquí tiene que ser necesario acreditar la intención es decir el dolo de la intervención del abogado para poder ser castigado bien ya dijimos que la finalidad de esta propuesta de nuevo tipo va para incrementar la pena que la pena sea más severa y que se suspenda al abogado en el ejercicio de su profesión ahora concluyo maestro ok adelante concluyo diciendo que confunde en materia civil y en materia penal pero finalmente lo aterriza en materia penal porque dice en relación con los hechos delictuosos ahí está llevando todo ya a la materia penal entonces casi casi libra con esa palabrita dice a los hechos delictuosos habla de delitos libra a las demás materias y todo va en relación a la materia penal concluyo diciendo que más bien esto está como que preparado para librar a los ministerios públicos de excluir a los ministerios públicos de responsabilidad penal aunque también tienen su ley orgánica y discusaciones por otro lado ¿verdad? hasta aquí mi punto de vista gracias Maestro Lías muchas gracias le doy el uso del micrófono de la plataforma licenciado Darinel Blas García abogado postulante Gracias este maestro Juan nuevamente pues agradecer en primer término el espacio que aquí nos brinda para poder comentar este tema tan importante y bueno a la vez también saludar a los compañeros y compañeras abogadas y abogados que nos están siguiendo desde la página viernes de jurisprudencia un saludo a todos reiterarles la felicitación por el día del abogado y bueno sobre el tema que nos trae acá como ya lo han comentado algunos compañeros en este foro de manera personal me di a la idea de hacer un comparativo sobre sobre lo que era o lo que es la iniciativa me llamó mucho la atención que se escribiera mal el nombre del de uno de los autores que se cita en la en la iniciativa de eso me llevó a poder revisar toda la iniciativa y poder verificar que efectivamente la exposición de motivos que sustentan esta iniciativa pues no es más que una copia de diversos documentos que ya circulan en la red esta práctica es común en los diputados es común en los congresos ya en 2017 cuando trataron de de regular las marchas en el estado de Oaxaca la diputada de aquí de uno de los distritos del centro cometió el mismo error plagió unas iniciativas del congreso federal las exposiciones de motivos de otras iniciativas y finalmente estuvo estuvo copiando una ley de manera idéntica de otra entidad ¿no? con términos en nombre de dependencias y todo lo que llegó también a evidenciar un plagio ahorita el caso no es diferente es un copia y pega como lo puse en el título de mi publicación es un copia y pega de varias obras incluso incompletas podrán ustedes verificar la obra del jurista y del simulador del derecho que de la página 90 se une a la página 95 sin ningún cuidado cortan la palabra y la unen entre las dos páginas entonces eso es un error la rafal hacen pasar dos dos renglones ahí como si fueran de la obra del doctor Burgo y es tomada de otra página entonces eso para empezar es dar una mala señal de cómo nace la iniciativa no es una iniciativa propia creo que si está permitido regular las conductas de los profesionales no en eso no creo que no no estamos en contra pero debe ser de manera cuidadosa no tampoco debemos caer en esta práctica que tienen los diputados y que yo de manera chusca a veces le digo que tienen o padecen de una diarrea legislativa porque todos quieren penalizar todas las conductas todas la actividad humana casi la quieren llevar al área penal todos quieren arreglar con prisión preventiva están rompiendo con el esquema de lo que impulsó el sistema de justicia penal actualmente rige en México ¿no? entonces a nivel federal están también en esa práctica de querer llevar todo a prisión preventiva eso creo que es una una mala práctica por parte de los diputados y en los congresos locales que siguen con esta esta mala praxis de de querer penalizar todo ¿no? ahí tenemos por ejemplo en el caso de Oaxaca cuando no tenían cómo contener el pirataje del transporte bueno hicieron un tipo penal específico cuando no pudieron regular el tema de las cajas de ahorro no podían los ministerios públicos acreditar los fraudes acreditar o cómo sancionar aquellos gerentes aquellos titulares de las cajas de ahorro bueno pues inventaron un tipo penal específico y así ha sucedido ahora es con los abogados ¿no? un regalo que se nos da días antes de celebrarse el día del abogado y que por eso ha llamado la atención del Dremi creo que tenemos que ser muy cautelosos en este tipo de iniciativas que bueno en primer término ya lo han dicho también los compañeros no son los diputados ni las diputadas que nos trabajan en este tipo de iniciativas es labor del asesor es labor del asesor presentar puntos de acuerdo iniciativas tener al diputado en la tribuna que participe que analice que discuta y finalmente los diputados son quienes firman ¿no? pero creo que sí la labor del diputado por lo menos debe centrarse en revisar lo que firma ¿no? preguntar a sus asesores sus dudas ¿no? sabemos que no se nace para ser diputado pero sí se puede ayudar de un buen equipo que le permita aconsejar que le permita pues tenerlos a la mano para poder despejar cualquier duda sobre lo que va a proponer aquí en el caso específico de esta iniciativa ya nació mal no está no es incorrecto yo creo el fin ¿no? hay que tener cuidado en la redacción poder este seguir habiendo más debate sobre este este tema y poder ver bien la redacción ya lo comentamos también hay muchas cosas que no están muy claras acordémonos que el artículo 14 constitucional prohíbe de manera categórica que en materia penal imponer este por simple analogía o no entonces este este tipo penal si trae varias cuestiones que lo dejan muy abierto que dejan muchas cosas por debatir ¿no? por ejemplo ya lo comentaron la cuestión de los litigantes ¿quiénes son los litigantes? ahí hay una una cuestión que creo que la diputada no tiene muy en claro qué son los litigantes y qué son este por ejemplo en este caso el autorizado ¿no? el autorizado efectivamente puede ser aquel que nada más vaya con las copias ¿no? pero con esta acuérdense por ejemplo también en el caso de las cajas de ahorro cuando los diputados y que por ejemplo por cierto es una iniciativa de la actual secretaria del gobierno estatal cuando en el tipo penal pusieron que también los socios incurrían en responsabilidad ¿no? y bueno pues los socios son todos los que participan en la caja desde aquel que tiene por ejemplo incluso mil pesos cien pesos es un socio dentro de la caja y que después no hay un problema porque pues le estaban fijando responsabilidad antes no la habían tenido no habían participado en la comisión del delito entonces pues aquí se está incluyendo pues también a los abogados autorizados ¿quién por ejemplo va a definir cuál es la ventaja procesal indebida? ¿no? habrá el abogado que sepa que tiene que interponer un recurso de apelación y tal vez el abogado de la contraparte no la sabe ¿no? entonces va a haber necesidad de definir qué es la ventaja procesal indebida y si este tipo penal únicamente va a regir en la materia penal porque dice que quien afirme hechos falsos o omita los que les consten en relación a los hechos delictuosos pero en una denuncia o una querella ¿no? es decir estamos hablando de materia penal no estamos hablando de otras materias ¿no? entonces habría que definir muy bien ahí el tema otra de las cuestiones que por ejemplo yo me percaté en la exposición de motivos es que el contenido del artículo 223 que vienen en las fracciones pues también es citado y eso ya está rebasado yo creo que incluso eso es lo importante de poder actualizar el tipo penal pero para actualizar para el nuevo sistema ¿no? ya no hablar de libertad caucional ¿no? entonces todas esas cuestiones que ya están reguladas pero que están bajo el sistema tradicional entonces mi punto de vista sobre la iniciativa es que primero debe ser una como el nombre lo dedica una iniciativa algo que nazca de la propia este pues de la propia diputada que no sea en primer término un plagio es correcto copiar es correcto guiarnos de documentos de obras pero siempre citando la fuente ¿no? es un error por parte de los legisladores copiar sin citar de quien es el autor original incluso por ética los abogados todos los profesionistas debemos hacerlo aunque sea una o dos palabras o un renglón debemos este ser cautelosos en eso y por ética citar la fuente citar quien lo dijo de donde sea ya ahorita las normas en materia de escritura pues ya no permite tener esa facilidad para poder escribirlo segundo no caer en la cuestión o no seguir en esta práctica de querer penalizar todo ¿no? no querer llevar todas las conductas a la materia penal segundo y tercero perdón pues abrir más debate ¿no? abrir más debate no solo en torno a este a este tipo penal ¿no? abrir más debate no solo en espacios públicos sino también en donde participen pues los creadores de esta iniciativa necesitamos nosotros saber qué pensaron qué querían o nada más querían figurar por el hecho de que venía el día del abogado ¿no? porque no es casualidad que haya coincidido con este aspecto entonces en un primer momento esa sería mi aportación y bueno vamos a a seguir comentando en la segunda ronda gracias gracias licenciado Blas le doy el uso a la palabra licenciado Silvano Lucas Contreras buenas tardes a todos Silvano Lucas entraré directo al tema también bueno pues creo que han puesto una perspectiva bastante interesante no se puede ayudar a quien se ha ayudado solita en este momento sí efectivamente teníamos una estructura distinta hemos preparado todo un protocolario pero acorde a lo que acertadamente han comentado ahí los compañeros pues quiero desarrollar los ocho minutos son las once tres pero terminan las once y con once minutos en promedio pues realmente tenemos que ser sinceros regalito quizás que nos tenía un poquito reservado por allá habría que preguntarnos cuál es la verdadera inicio de esta iniciativa si nos han sorprendido hemos visto un poquito más de repente de presentes bastante significativos pero esto ha sido bastante gratificante también tendríamos que preguntarnos precisamente cuál fue la verdadera intención y esto en un contexto donde hay afectación social económica afectación o disminución de la salud de nuestros amigos de nuestros paisanos falta de trabajo falta de oportunidades o cuestión de educación no quiero quiero ser sincero también con ustedes y desde luego también con los compañeros aquí presentes no quiero asumir una visión excesivamente negativa sino acotarlo en el contexto de que se da esto es una llamada de atención para nosotros como abogados pues de repente hay cierta ironía cierto sarcasmo dijeron de repente en los amigos respecto a nosotros aplaudo todas las intervenciones que han tenido ahí los compañeros cuál sería la verdadera intención de esta iniciativa atendiendo a temas tan puntuales a una toda diezmada este incluso no sólo económica sino psicológicamente también en estos momentos por qué razón podría también el abogado cometer estos delitos esta iniciativa se basa en generalizar y si algo no me corresponde seamos prácticos no nos vamos a sentir aludidos ni llamados a ser parte de esos delitos ¿por qué razón puede el abogado cometer delitos? pues sería una propuesta una respuesta interesante que todos y cada uno de nosotros creo que podríamos dar esta cuestión les comento por qué comento esto desde leo sé que todos ustedes tienen un poquito más de años en la práctica que yo no solamente en materia patrimonial o familiar o mercantil o civil eso es indudable sin embargo acudiendo precisamente a los antecedentes que se dan habría también incluso que preguntarnos qué calidad específica precisamente cuál es la trayectoria cuáles son los orígenes o las carreras quizás no ya de la persona que hizo esta propuesta oficialmente en términos de la Cámara de Diputados sino los asesores que desafortunadamente quizás de alguna manera podrían haber hecho una mejor con su diplomático hablando entonces sí es un tema bastante interesante esto iba enfocado a ciertos amigos a ciertos abogados que desde leo considero que ustedes ya conocen o identifican no podemos ocultar la realidad eso es un hecho hay abogados que lo que quieren es complicar asuntos hacer declaraciones falsas en pro o en beneficio quizás de las personas que pudiesen defender en su momento nada personal desde leo como les comenté lo repetí desde el principio sé que ninguna de las partes aquí se siente aludido hay una expresión popular que dicen pues si te queda el saco pero yo sé que a ninguno de ustedes en este momento pues desde luego se encontrarían en dichos supuestos me resulta increíble el valor que se ha tenido de hacer esta iniciativa si vamos a hacer una iniciativa que ayude o que beneficie o que perjudique a los bomberos el incendio por favor hay que escucharlos primero a los bomberos quizás habría que escucharlos en su momento si se va a hacer una iniciativa de abogados que esa va a ser mi conclusión al final pues desde luego que ojalá se puedan reunir nos podamos reunir y hacer aportaciones significativas que no se queden en una mera convivencia o una situación de café ¿no? ¿qué calidad específica cuál era la intención? ¿qué calidad específica tenían en este caso? ¿qué cuestiones académicas que lo respaldaran estas personas que hicieron esta iniciativa? pues quizás habría que hacerse esa pregunta y tener incluida la parte de la respuesta otra intención que quiero comentarles señores desde luego aquí afortunadamente gracias al amigo Juan Maldonado que nos ha invitado a debatir este tema pensé que desde luego pues todos ustedes iban a estar acordes aceptando esta iniciativa de ley yo en lo particular me sentí un poquito afectado dije caray voy a estar quizás en otros términos en unos tres o seis meses y espero que algunos amigos me vayan a visitar ¿no? entonces bajo esta temática fue precisamente que me dio la labor de preguntar en la fiscalía cuántas carpetas de investigación se han entablado contra abogados ¿qué área es la que la lleva? ¿han procedido estas? ¿se han llegado a judicializar? y de entrada me dijeron que quizás esos datos de momento no los tenían o que no estaban tan actualizados o que la persona estaba un poquito de vacaciones o indisponible en este momento entonces sí dije caray caray tengo que preocuparme porque este antecedente desde luego lo tengo que seguir entonces sí al final de cuentas me encontré con que no hay estadísticas buena noticia para nosotros como abogados no hay estadísticas eso desde luego no significa que no se haya entablado que no se haya iniciado una carpeta de investigación bajo un nuevo sistema pero señores público también desde luego amigos en general que están acá si en un homicidio si un tema de un secuestro se vuelve bastante interesante el tema con todas las pruebas que se tengan que presentar y que no haya una duda razonable o que se agoten por completo todos estos temas pues la persona goza del principio de presunción de inocencia y posteriormente su libertad aquí primero ¿quién va a entablar esta acción? se entiende que las personas que nos contrataron seamos las respuestas quizás las tienen ustedes me parece que mi internet está un poquito inestable espero que me puedan escuchar también los demás participantes bajo estos supuestos primero lo veo un poquito complicado respecto a que se llegue a configurar que se reúnan los elementos que exige el tipo penal porque acertadamente como mencionaron los que me antecedieron vaya la cuestión de los testigos nosotros no presentamos a los testigos nosotros no aleccionamos a los testigos nosotros no conseguimos documentos de carácter dudoso todos los documentos que nos presentan en su momento desde luego que son de las personas a las cuales representamos en este caso y si se me hace bastante interesante todo el tema entonces cuál es la consecuencia cuál es la intención de todo esto cuando nuestros honorables representantes desde luego pues dicen vamos a sancionar esta actividad y la última razón es el derecho penal pero como se están de repente comportando hay cierta constancia en ciertos delitos vamos a no a ponerles no nada más una multa no ponerles una cuestión de carácter administrativa sino que vamos a castigarlos con el castigo un poquito más feo en este tema derecho penal y como acertadamente también mencionaba un magistrado en su momento señores por favor cuando éramos desde luego estudiantes también allá en licenciatura orgullosamente de la UAPCO por favor que la última razón que su último recurso sea el derecho penal brevemente les comento siempre tratamos de hacer una conciliación una mediación una conciliación tratamos de no ser abogados de repente como los que dicta ahí la ley abogados busca pleitos tenemos que ser honorable tenemos que dignificar esta profesión y desde luego nosotros mismos debimos de haber hecho propuestas interesantes respecto no solamente a este sino a los demás temas corríjame si estoy en lo incorrecto también hay que hacer otra precisión no basta destruir algo tenemos desde luego que construir tenemos que ser proactivos curiosamente estoy enfocado a bienes inmuebles cuando nos dicen destruyamos una casa créanme la destruimos en un día pregunta cuánto tardamos en construir esa casa y desde luego que aquí hay constructores muy especializados con bastante trayectoria y quizás otros amigos también allá afuera que nos pueden ayudar en esa parte entonces podemos y tenemos que ser proactivos no solamente sentarnos y decir esto es lo que hicieron mal 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 que estamos haciendo nosotros los médicos ustedes saben un caso bastante interesante se reunieron y dijeron no vamos a defender al gremio es bastante notorio pues decirlo pues que deberíamos desde luego estar más interesados en este tema nosotros hacer más convocatoria tener más personas pero no vamos a poderlo hacer si nosotros mismos no tenemos las intenciones la convicción suficiente de así hacerlo es decir esto depende y podemos permitirlo no sé si aquella abogada de repente que diría no sí señores sin problemas podemos hacer esto no se pretende que no se pretenda y que no debe de criminalizarse esta noble profesión aplauda a los amigos que ayer nos mandaron saludos espero también haberles enviado a algunos de ustedes presiones de trabajo de repente me lo impiden pero somos y sabemos precisamente lo que hacemos o si no lo sabemos pues hay que esta profesión pues es de mucho leer de mucha reflexión de mucho razonamiento entonces nos debemos hacia las personas que confían en nosotros hay malos comportamientos de nosotros como abogados hay buenos desde luego que los hay pero nosotros nosotros mismos definimos a quién podemos qué asunto podemos llevar y si nuestra ética no nos lo permite pues simplemente no lo vamos a llevar o no vamos a hacer algo que sea incorrecto que sea no ético o que no esté acorde a nuestros valores quería desarrollar el tema precisamente de cuáles son las verdaderas intenciones por las cuales un abogado podría hacer esto pero concluyo diciendo que podemos ser más proactivos somos abogados sentémonos a platicar hagamos más debate y en su momento sé desde luego me van a decir muchos hay muchos intereses políticos es difícil llegar a ellos es imposible Walt Disney también todos lo consideraron que era un soñador y ya sabemos a qué altura está su empresa entonces concluyo con esa parte me pongo a disposición del amigo Maldonado gracias a todos por escucharme lamento haber excedido dos minutitos y pues estamos aquí para lo que se necesitara excelente día Silvano Lucas buenas tardes licenciado Silvano Lucas muchísimas gracias le toca el turno ahora del licenciado Julio César Velásquez García por favor bueno buenos días compañeros abogados compañeras abogadas primero agradecerle al compañero Juan que nos haya invitado a participar en este diálogo debate foro sobre el análisis de un tipo penal que obviamente nos atañe a nosotros como profesionales del derecho como aquellos que ejercemos la abogacía y pues obviamente felicitar a todos enviarles un abrazo por el día del abogado y así como lo intentaba decir la iniciativa que es una labor que tiene implicaciones en la sociedad efectivamente nuestra labor es de gran responsabilidad decía un maestro no hay asuntos pequeños hay abogados pequeños entonces tengo claro que con esta discusión debate que hemos hecho para algunos minimizar este intento de reforma en materia penal creo con gran altura cada uno de ustedes lo ha descrito de una manera muy clara bueno yo voy a tocar unos puntos muy sencillos primero para mí desde mi perspectiva muy personal no hay por qué preocuparse incluso si se aprueba el tipo porque está plagado de inconstitucionalidades es un tipo penal eminentemente inconstitucional y voy a ir explicando algunas razones que considero lo describen incluso muchos de ustedes ya lo dijeron nada más voy a ir cerrando las ideas desde mi perspectiva primero voy a empezar con algunas cuestiones de forma cuál es el problema que tuvo esta iniciativa que no tuvo un planteamiento del problema o sea no nos dice a ciencia cierta qué es lo que quiere resolver por eso no le encontramos fin y como consecuencia no trae la respuesta o en este caso cómo va a solucionar el problema ese es un primer momento que tenemos que ver una iniciativa que debe haber un planteamiento del problema y la iniciativa debe resolver el problema para así saber si se utilizó como hace rato lo decíamos un compañero se hizo uso del derecho penal como la única razón de mejorar la praxis del profesional de la abogacía o del derecho y a lo mejor pudo utilizarse algún otro método de alguna otra manera es un tipo penal que existe en dos procesos de naturaleza distinta como bien lo hizo el compañero Darinel y lo publicó se fusilaron lo del código penal nada más quitaron quejoso del código de la ley de amparo perdón el tipo penal especial en materia de amparo y lo mandaron al tema penal en el estado de Guajara entonces son dos procedimientos de naturaleza distinta o sea la mecánica de ese tipo penal quiere que sea el mismo pero en dos procesos de naturaleza distinta está en materia de amparo yo trataré de explicar algunas cosas y está en materia penal para aquellos que se dedican al juicio oral ese es un problema porque también no es la misma mecánica en el juicio de amparo entendemos que es el medio de protección o el medio con el que cuenta un particular para hacer efectivos sus derechos que la constitución como los tratados internacionales le reconocen entonces es una naturaleza distinta el derecho penal busca en este caso dice la constitución a justicia y tiene más que ver con la facultad punitiva del estado entonces son como de naturaleza muy no antagónicos pero tampoco son vienen con la misma con el mismo objetivo ¿qué otro problema veo? lo que ya dijeron mis compañeros este tipo penal tiene muchas palabras que en sí mismas te dejan en esa certeza esa no certeza jurídica o esa seguridad jurídica de lo que puedas desplegar como abogado tengas la claridad de que es ilícito primero te dice que los autorizados bien lo decía por ahí un abogado efectivamente los autorizados en los expedientes muchas veces incluso hasta no son abogados es para lo que ya decían los compañeros recibir copias etcétera etcétera ¿qué es lo que veo ahí? que se está dividiendo una conducta a la cual penalmente no es posible el que cometen el ilícito hasta cierto punto podría ser como ya lo dijeron los compañeros quien te da la prueba como abogado tú la ofreces tú no tienes la obligación jurídica de saber si el origen o naturaleza de esa prueba es legal al rato pondré unos ejemplos ¿qué otro problema veo en este tipo? el tema de la ventaja procesal indebida si ese tipo hubiera hecho fracciones hubiera hecho se entenderá por ventaja procesal indebida estas 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 nos hubiera dado certeza jurídica pero como lo dejó abierto pues imagínense lo indebido para el de enfrente para mí no es indebido porque hay una contraposición de intereses entonces este tipo penal va decantando mucha subjetividad que no nos va a permitir hasta cierto punto como abogados definir qué es lo que no tenemos que hacer o sea imagínense que las penalidades hubieran sido mucho más altas que hubiera pasado con el abogado y va a ser parte de mi conclusión y por último no voy a hablar de todos los elementos porque la gran mayoría ya habló entonces estoy hablando de los que más o menos no se ha podido puntualizar bien el tema de las pruebas el tema de las pruebas es un tema muy complicado y lo voy a comentar por ejemplo en materia de amparo hay un grave problema en un caso práctico una persona me pidió que yo peleara una pensión para ella me llegó con un acta de matrimonio y es más hasta yo fui a sacarla apareció en el archivo presento en este caso el acta de matrimonio y todos los requisitos y me voy al juicio de amparo contra la dictaminación del Issste que no le permitía otorgar la pensión yo no tengo la certeza de ese documento es más fui al registro civil y ahí me lo dieron pero en la secuela del juicio de amparo que ya se estaba ganando resulta que alguien acudió al Issste presentó un acta de matrimonio con anterioridad y dijo que mi esposo no estaba casado se hizo todo una indagatoria y al final se descubrió que la persona que fue conmigo había cometido actos ilícitos para registrar un matrimonio que no había sucedido pero esta persona era la última pareja sentimental del trabajador que tenía derecho a la seguridad social cosas como esas no son imputables a nosotros entonces es un documento decía hace rato un compañero es que no es en específico para ustedes no si el tipo penal es tan subjetivo políticamente le pueden dar el uso que quieren y entonces si va la persecución sobre los abogados entonces si van a inhibir el ejercicio y goce del derecho humano a ejercer tu profesión para ir cerrando ¿por qué para mí este tipo penal es inconstitucional? bueno este tipo penal es inconstitucional primero porque hay una se divide una conducta y esta conducta no es castigada específicamente para el que comete ilícitos incluso si ustedes ven en la redacción en materia de amparo habla del quejoso el quejoso si lo toma en cuenta para aplicarle esta sanción penal en el caso en materia penal no puso al ofendido o a la víctima lo omite cuando él es el que hace la declaración o presenta la narrativa de los hechos en una querella o en una denuncia no eres tú a título personal ¿cuál es el problema central de esto? hay principios en materia constitucional que deben ser observados principio de taxatividad principio de exacta aplicación de la ley penal y el principio de este de plenitud hermética ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ha prohibido la corte? que si efectivamente el estado tiene la facultad para ejercer esta actividad punitiva pero también esa actividad punitiva a través de los tipos penales tienen restricciones y son estos principios como no inhibir a las personas del ejercicio y goce de los derechos humanos primero al no definir que es una ventaja indebida ya es un tipo penal abierto y están prohibidos por la constitución ¿por qué? porque el principio de exacta aplicación de la ley penal y el principio de taxatividad y el principio de legalidad no es más que tienes que aplicar la ley penal tal y como te dice de manera explícita y específica el tipo penal que en este caso no será porque no nos dice cuándo se obtiene una ventaja indebida entonces el juez penal como hace rato lo decía el compañero Darinel está limitado constitucionalmente o tiene una restricción constitucional a su actuar de aplicar penalidades por simple analogía si tú no le das certeza al juez para aplicar la ley penal esto se convierte en una inconstitucionalidad porque no hay certeza jurídica es decir que el principio de taxatividad de exacta ley de la aplicación penal y de plenitud hermética van de la mano y son obligaciones para legisladores más en algún asunto de la corte interamericana se le llama control difuso de convencionalidad de origen el mismo creador de la norma tiene que hacer un examen de la conducta que está definiendo y tiene que observar estos principios para que en sí mismo el tipo penal no se declare inconstitucional entonces desde mi perspectiva va a ser muy difícil sancionarlo tanto procesalmente y aún habiendo sentencia condenatoria constitucionalmente porque el tipo penal está en vivo y no nos da certeza jurídica esto trae como consecuencia que como no tenía fin la iniciativa y si la iniciativa era castigar como decían la actividad indebida del abogado pues va a crear impunidad porque en materia de juicio de amparo en revisión es seguro o si algún organismo interpone acción de inconstitucionalidad es seguro que declare la inconstitucionalidad de ese tipo penal por todas las ambigüedades que tiene para cerrar decirles que todavía existe una posibilidad de que el tribunal superior a lo mejor componga el asunto si es que que se lleva a votación digo Morena tiene la planadora casi en todo el país y si llega a aprobarse ese dictamen pues obviamente tiene que haber una revisión previa de constitucionalidad que es un medio de control constitucional en el estado de Oaxaca ante la sala constitucional básicamente todos y cada uno de los elementos que ustedes han vertido coincido con todos y eso nos dio claridad de que no hay certeza jurídica es un tipo penal dirigido a los profesionales del derecho pero el tipo penal no cumple con los requisitos de validez constitucional por lo tanto no puede ser validado por ningún órgano constitucional a lo mejor el tribunal superior lo pasa como constitucional pero dudo que un examen en la corte o en un tribunal colegiado pueda ser superado insisto se vulneran los principios de plenitud hermética de taxatividad y de exacta aplicación de la ley penal imagínense el juez va a tener que definir cuál fue la ventaja procesal indebida y entonces los abogados quedaríamos en manos de los juzgadores y es algo que constitucionalmente está prohibido recuerden que únicamente a la persona se le puede sancionar por el tipo penal y los tipos penales son competencias eminentemente del legislativo y ahí tiene que describir las conductas dándote certeza jurídica y que obviamente en la aplicación de estos tipos penales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional ellos puedan ceñir su actuación sobre el estándar o caudal probatorio de que se reúne cada todos y cada uno de los elementos del tipo entonces hay medios de control constitucional previos en el estado de Oaxaca con el cual podemos hacer valer esta revisión o bien podemos irnos a un juicio de amparo y como decía el compañero para mí hay que dejar que la prueben y podemos iniciar un movimiento en defensa de la abogacía este tipo penal si tuviera una consecuencia más fuerte en cuanto a la penalidad y las multas esto podría hasta cierto punto al abogado inhibir del ejercicio y goce de su derecho humano a la profesión en este caso a la abogacía y como consecuencia el tipo penal si te inhibe del ejercicio y goce de un derecho obviamente se puede declarar inconstitucional un ejemplo claro es el tipo penal que en el estado de Chiapas se hizo sobre los periodistas donde de igual forma habían conceptos ambiguos amplios abiertos que la Suprema Corte dijo oye no no es por ahí el tema y tenemos que analizar insisto si sabemos el objetivo de la iniciativa el problema que plantea vamos a saber si la última ratio se observó o no en la presente iniciativa y más que estamos hoy en un sistema jurídico mexicano garantista aunque en la práctica pues obviamente sean otras cosas entonces de mi parte en un primer momento sería mi participación y agradezco la atención de mis compañeros y obviamente vamos a estar atentos a las preguntas y a las participaciones de los demás muchas gracias chau julio muchísimas gracias interesante la participación al igual que todos damos la bienvenida al licenciado eduardo castillo cruz sabemos que tiene muchas actividades desarrolladas ha participado en muchos foros eventos y sobre todo el litigio también que en la medida en que hay las posibilidades sobre casos urgentes que se han implementado pero ya está con nosotros muchísimas gracias maestro eduardo castillo cruz le damos la bienvenida y los ocho minutos de su participación muchas gracias estimado colega este Juan Maldonado buen día a todos mis compañeros que que participan en esta mesa de análisis felicidades por convocar me parece que el documento puede tener serias deficiencias pero ha logrado por lo pronto captar nuestra atención como abogados ¿no? y y nos sacó un tanto de la del confinamiento para analizar algo que me parece que si yo quisiera es muy importante pero yo quisiera enfocarme más que nada en el en el tema ¿sí? tal vez la forma no fue la adecuada tal vez el planteamiento tiene muchas deficiencias tiene muchos errores tiene muchos problemas de redacción este incluso leía que que este pues es señalada de de plagio ¿no? ha sido señalada de plagio la iniciativa pero yo trataba de de identificar exactamente qué es lo que nos interesa a nosotros los abogados de toda esta discusión ¿no? más allá de quien haya presentado la la iniciativa ¿eh? porque también tengo que decirlo de repente como que nos ensañamos los abogados con ciertos legisladores que no son como de nuestra simpatía partidista ¿no? y este y convocamos al hinchamiento y nos olvidamos realmente de la de la esencia y alguna ocasión alguien me invitó a ser bulto digo yo ¿no? porque lo primero que le planteé cuando igual creo que de la misma de la misma bancada un un diputado nos insultó ¿no? del congreso de Oaxaca a los abogados y este y se nos convocaba para que fuéramos a encadenarnos como le digo yo allí a públicamente y yo lo que quería es vamos a tratar de articular un documento un pronunciamiento con fundamentos hagámoslo ¿no? ¿qué aportas tú? ¿qué aporto yo? y hacemos un documento consensado ¿ya? si quieren impugnamos si quieren elevamos todas nuestras inconformidades en todas las instancias pero bien sustentado nunca llegó ese documento lo que sí llegó fue en redes sociales una especie de linchamiento y bueno un tumulto ahí de colegas que este que se fueron durísimo ¿no? y yo al final me quedé esperando documento y este dije a ver yo si quiero darle seguimiento porque yo creo que si es una un agravio que vale la pena responder pero yo creo que con las herramientas que el mismo derecho nos brinda ¿ya? este yo en eso de verdad digo yo he insistido no es que yo no me solidarice con el gremio o con mis colegas simplemente que no comparto a veces algunos estilos de linchamiento olvidando el fondo entonces miren yo en el tema a propósito de ese tema que se está analizando de esta iniciativa que a lo mejor más pronto o más temprano que tarde la van a retirar como pasó con una iniciativa a nivel federal que se presentó en la en la en la cámara de senadores y que la retiraron en este año es semejante semejante tiene semejante redacción y tiene semejante fin semejante propósito y se explicó cuál era la lo que originaba digamos a presentarla sin embargo hubo una reacción técnica digo yo pensada por parte de las asociaciones y gremios de abogados que de alguna manera obligaron a la reflexión a este grupo de legisladores que que estaba encabezada por Ricardo Monreal a retirarla y la retiraron ya este y me pareció importante el debate entonces yo quisiera plantear que que bueno una iniciativa de este este tipo o más que nada el ejercicio profesional de los colegas y de nosotros los abogados pues es buscar y describir descubrir la verdad de los hechos en un conflicto si no estamos obligados por supuesto a a a la uniformidad de ciertos hechos porque conforme al papel que jugamos como defensores o como abogados de las partes nosotros tenemos esta garantía de hacer un planteamiento claro sin salirnos de la finalidad del proceso judicial porque hay límites si a los que me voy a referir y este entonces si tenemos esta a este deber de buscar y descubrir la verdad de los hechos en conflicto dentro del proceso y por supuesto es legítimo obtener un pago justo por nuestros servicios y por nuestros honorarios y también buscar sobre todo el deber que tenemos de buscar resoluciones justas no estados de impunidad creo que en eso no vamos a tener discusión la mayoría de los colegas por eso lo pongo como un presupuesto inicial ahora lo que sí creo yo que es fundamental es la elaboración de un protocolo de ética pero un protocolo de ética que no se quede ahí guardado en el en el baúl sino que realmente los abogados nos comprometamos a darle una acción digamos a su contenido pero desde la autorregulación como decían dicen algunos colegas de algunas barras es decir sin esta carga punitiva pues ya desde el ámbito administrativo por supuesto este protocolo de ética es necesario pero muy diferente a lo que se plantea a partir de la configuración de un delito o la agravante en la pena de un delito que ya existe ¿por qué el protocolo es importante? porque tenemos un tema que también por supuesto lo atraviesa esta iniciativa el secreto profesional ¿sí? un secreto profesional que está garantizado constitucionalmente y legalmente o sea ahí yo creo que tenemos los fundamentos ¿ya? ¿por qué? porque hay aspectos relacionados con el asunto y hay aspectos relacionados con las personas a las cuales les brindamos un servicio profesional yo creo yo creo que habría que distinguir esto ¿sí? porque si también tenemos una obligación de protección de datos personales porque como abogados los clientes o los usuarios si necesariamente te van a tener que brindar la información que tú requieras y esa información puede ser en dos en dos temas puede ser en cuanto al caso en sí que vas a tú a defender y en cuanto a cuestiones personales que necesariamente te va a tener que revelar y que son pues cuestiones que van dentro de el orden de la confidencialidad y de protección de datos personales hay un deber de confidencialidad que está protegido también en el artículo 16 de la constitución cuando señala la prohibición de conceder la intervención de las comunicaciones entre detenido con su defensor no está permitido intervenir telefónicamente la conversación entre el abogado y el defendido y eso constitucionalmente entonces cómo pretender que el abogado esté obligado a revelar todo lo que le confió la persona yo creo que teniendo un fundamento constitucional esto ya no tendría que ser puesto en ninguna iniciativa sino partiríamos del conocimiento de que hay garantías constitucionales dentro del mismo ejercicio y dentro de una relación procesal segundo punto la lealtad al cliente esto es importante porque no significa crear estados de impunidad que solicite quien nos va a contratar o quien nos va a pagar los servicios sino ser transparentes y honestos sobre la situación del caso y las posibilidades de defensa o de obtener lo que se busca esto es digamos un párrafo digamos o un aspecto que tampoco se debe confundir lo estoy tratando de narrar de esta manera porque creo que la iniciativa de la cual se ha convocado a analizar plantea digamos de manera confusa todo ¿sí? sin hacer esta esta disección de cuestiones que se dan dentro de nuestro ejercicio y creo que ese es un error de no de no de redacción bueno de redacción también pero un error de concepción alejada a lo que sucede realmente en el materialmente en el ejercicio profesional de la abogacía entonces tú no con tal de quedarte en el asunto con el asunto le vas a crear estados de impunidad y aquí también tenemos que asumir ¿sí? cuántas veces no hay colegas ¿sí? y a mí me ha tocado yo aquí no voy a dar nombres pero a mí me ha tocado ver las triquiñuelas con las cuales es decir las chicanas que te ponen ya para poder obtener una resolución favorable o para obstruirte el proceso ¿ya? y creo que bueno tenemos que partir de que esta lealtad al cliente tiene que ser con honestidad con transparencia sobre las expectativas respecto a ese asunto no decirle yo en en tres horas te obtengo tu libertad o tu asunto la próxima semana ya está resuelto no crear falsas expectativas ni llenarlos ni tampoco llenarlos de miedo porque muchas veces también al cliente se le pone en una situación de que dice bueno casi casi ve la muerte pues ¿sí? y obviamente hay muchos colegas también que lo hacen con tal de obtener un mayor pago ¿no? como aquel que le dice al médico el único que tiene tu cura soy yo así es que entrégame tu casa y todo lo que tengas si quieres salvar la vida está bien lo entrego porque yo quiero salvar la vida ¿no? aunque se escuche tal vez exagerado pero sí llegamos al caso recientemente me contaron del caso de un ex magistrado bueno de un magistrado en funciones que cuando litigaba este nada más en el sistema tradicional para obtener la el monto de la fianza le pidió una camioneta de último modelo que le entregara y le endosara la factura bueno que le cediera los derechos como técnicamente se dice estuvo a punto el señor pero consultó con un familiar y resulta que el familiar investigó y resulta que pues no era necesario que entregara la camioneta cosas así que sí se dan bueno sobre el ejercicio debido de la práctica y la mala práctica que también es confuso lo que plantea la iniciativa aquí es donde podemos encontrar el fraude procesal y si a eso se refiere en la iniciativa debieron haberle dado un tratamiento específico claro es lo que queremos evitar no perseguir a los abogados aquí es donde podemos encontrar el fraude procesal y su distorsión pero debe distinguirse cuando se está utilizando fíjense ustedes y podemos poner muchos ejemplos un esquema que propicia la ley por ejemplo aquí varios de los que estamos acá conocemos a los reyes de las chicanas han sido hasta presidentes del tribunal superior de justicia se han jactado incluso de decir que ellos inventaron las chicanas y que ahora ellos tenían el este casi casi el antídoto de las chicanas así y conocemos despachos en tal calle en tal calle que son chicaneros que te obstruyen y eso eso también por supuesto eso tiene que ver con pues esquemas jurídicos que están ahí y que legalmente los puedes plantear no estoy hablando de algo ilegal elaboración de contratos para abadir a ver a quién no le han aplicado esta de que ya va ya va prácticamente a salir a remate su bien en un juicio ejecutivo mercantil y de repente le sale una tercería excluyente o un amparo en donde excluyen del embargo a cuántos no nos ha pasado obviamente con un contrato elaborado por un notario corrupto y este pero estoy hablando de esquemas legales y luego les cuento también cómo en la costa despojan de bienes comunales y ejidales a través de contratos de arrendamiento pues yo he tenido en mis manos la lectura de un juicio para que no digan que los estoy inventando y cómo lo legitima la primera instancia la segunda instancia y hasta en el amparo cuando tú realmente estás viendo un caso de injusticia en fin hay esquemas pues que la misma ley te propicia por eso dije no hay que confundirlas con el hecho de sembrar pruebas con el hecho de sembrar sembrar o inventar hechos inexistentes y yo sí creo ahí que la iniciativa confunde esta situación la confunde rotundamente porque para empezar creo que nunca consultaron a un abogado litigante nunca no sé a quién consultaron está es dudosa la verdad la consulta que hayan hecho si es que hicieron con una consulta entonces aquí es donde está el punto que se pretende sancionar con la iniciativa porque efectivamente aquí existen peticiones de impunidad que hacen los clientes y la generación de situaciones injustas mediante el atropello de derechos por parte del abogado que acepta recordemos la frase abogado en lugar de pagarle a él se lo pago a usted o aquello de le pago lo que me pida pero chingueselo o a poco no les han dicho así colegas pues no en lugar de buena práctica profesional un trabajo por consigna imagínese así como hay jueces de consigna así hay abogados de consigna también que se autosometen que por por el buen pago por supuesto ¿no? ¿qué dicen? donde donde se simulan actos jurídicos siembran o alteran pruebas se confeccionan y desaparecen ¿eh? con tal de obtener un fallo favorable entonces yo lo pongo no porque porque yo quiera este respaldar la iniciativa a mí me parece una iniciativa pésima de verdad pésima este pero no no es la primera vez que un legislador presenta una cosa de estas de verdad ni creo que sea la última este recuerdo recientemente no sé si a principios a finales de año que una diputada convocó para 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 discutir su su iniciativa y derogar la tácita reconducción porque no tenía dijo y explicaba según ella justificaba no tenía una razón de ser ya en el código imagínense una institución jurídica y así por eso hay un montón ¿eh? podemos ir buscando las iniciativas que han aprobado del PRI del PAN porque sabemos perfectamente quienes llegan al congreso y luego el problema que tienen es que en buscar en lugar de contratar a buenos asesores pues se contratan a sus amigos ¿no? a los recomendados que nunca pisaron una aula de derecho que nunca han abierto un libro que son simplemente repetidores de lo que les dice Juanito Perenganito pues ahí están las consecuencias digo ahí están las consecuencias no es la primera constantemente ¿no? ahí está la otra también que hicieron bueno pues habría que analizar la del piropo a ver qué alcance tiene ¿no? o sus iniciativas que únicamente realizan una vez que ya sale la resolución de la corte una vez que ya es jurisprudencia agarran y empiezan a hacer hay varias ¿eh? yo he detectado varias que han sido consecuencia de una vez que ha definido la corte mediante jurisprudencias en sí es todo lo que yo puedo aportar en este momento gracias por la invitación estimado Maldonado Maestro Eduardo interesante sin duda hay una realidad que acertadamente lo dijo en el ejercicio de la abogacía o en el litigio coloquialmente en diferentes expedientes y procedimientos nos damos cuenta de todo lo que se incurre de todo lo que se hace documentos que en un momento dado son falsos y se exhiben pagarés que no es la firma y se exhiben y eso obliga a generar peritajes se acordarán digo bien a mi mente rápidamente hace cinco años en el caso de una persona que había participado poquito más de tiempo había participado en una violación tumultuaria y después fue un caso muy sonado acá por el oficial de Santa Cruz Jocotlán del registro civil y que generaron el fallecimiento de esta persona con un acta de función en el procedimiento se exhibió y años después terminó siendo presidente municipal de una comunidad por la mixteca la víctima detecta esta persona y sale a reducir sin duda hay muchos temas en el ámbito de la participación de los notarios que también exhiben contratos y documentos y que el notario alega de buena fe que tuvo a la vista los documentos originales y después van y presentan una manifestación de hechos ante el ministerial agente del ministerio público y manifiesta que extravió los documentos que se los robaron y que nada más tiene la copia certificada sin duda requiere éticamente un trabajo profesional de dignificar la carrera del abogado pero también la legislación ha permitido todos esos elementos en la cual el legislador antes de darle solución a un tema finalmente complica más los temas viene a mi mente otro tema hace seis años se presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados por parte de una fracción parlamentaria de la ley de protección al ejercicio periodístico a los periodistas que era de una iniciativa de Guerrero y tal cual al fondo en la fecha decía Chilpancingo Guerrero y así se presentó a Guajal ni siquiera tuvieron la delicadeza de quitarle el lugar y la fecha en que se había presentado y así encontramos muchos temas muchísimas gracias en ese tema en esta primera ronda entramos a la segunda etapa réplica dúplica entre los panelistas algo que deseen reafirmar algo que deseen confrontar sin duda el tema resulta bastante interesante y la participación de los abogados en una segunda tercera etapa tendrá que ser fundamental para evitar este tipo de sanciones ¿alguien de los panelistas que quiera hacer uso del micrófono? desde mi parte no lo considero puesto que ya la postura fue uniforme creo que coincidimos en criterios a reserva de alguien desde luego que así lo quiera manifestar de mi parte no muchas gracias yo maestro Maldonado bueno maestro Maldonado maestro Líaz maestro Líaz adelante sí claro pues bueno pues me quedé en el hecho del análisis de la propuesta de la reforma a los artículos 222 y 223 es su primer párrafo solo recalcar que la iniciativa es confusa reiterar que primero porque porque pues dice que los abogados tienen que afirmar hechos falsos y segundo que tiene que ser en relación con los hechos delictuosos desde ahí todo lo lleva al ámbito penal ¿por qué? porque en en el ámbito penal es ahí donde el abogado habla por el cliente entonces ahí el abogado afirma o niega hechos pero repito que es hablando por su cliente y al hablar de hechos delictuosos pues se está se está refiriendo a delitos en materia penal entonces todo lo está aterrizando finalmente en materia penal no en todas las materias entonces este este tipo pues queda pues ahora sí que endeble porque no va a aplicar en todas las materias claro que de aprobarse esta reforma este argumento que estoy haciendo en este momento podría utilizarse para que de una manera pueda uno librar una acusación y ahí quería llegar de considerarse de aprobarse esta reforma y de considerarse que alguna de las partes mejor dicho uno el abogado esté incurriendo en una estas hipótesis lo primero que pues bueno aquí para empezar sería el ministerio público quien pediría integrar carpeta de investigación o darse o solicitar pedir dar vista al mismo o a la institución ministerial para integrar carpeta de investigación por hechos falsos o presentar delitos falsos o por malas conductas realizadas por el abogado y entonces tendría que iniciarse una carpeta de investigación claro el estándar para poder vincular a una persona en este caso un abogado es mínimo porque sólo se requieren hechos que la ley tipifique como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión en cuanto todo esto basado obvio en los datos de prueba que pueda recabar el ministerio público el código nacional de procedimientos penales no establece el número de datos de prueba la ley sólo dice datos de prueba pero no dice qué número y para eso nos remitiremos a una tesis jurisprudencial que dice que basta con tres datos de prueba que obvio el mp los va a reunir tratándose por ejemplo de un documento va a decir el documento x este es falso una entrevista que haga el agente investigador pues alguna de las partes un peritaje por ejemplo que diga que es falso el documento con esos tres elementos y desde luego la denuncia que haga la contraparte ¿no? no exactamente objeción sino que tiene que presentarse la denuncia la denuncia cuenta como un dato de prueba entonces es fácil reunir tres datos de prueba para poder integrar una carpeta de investigación y se pueda judicializar el asunto pero ¿qué pasaría? ¿qué sucedería? que mientras sean peras o sean manzanas estaremos ya estaremos ya en condiciones o expuestos a que el ministerio público nos lleve ante el juez acusado de cualquiera de las hipótesis aquí establecidas en esta reforma y mientras tanto con esto que les acabo de decir de un estándar mínimo para vincular vamos a quedar vinculados a proceso claro al final si les vamos a librar por las inconsistencias que ya manifesté en mi primera intervención y que en su mayoría en la mayoría de las hipótesis intervienen elementos subjetivos al menos en lo que se refiere a nosotros como abogados porque basta que nosotros digamos sí, sí sabía que eran falsos y no obstante eso exhibí el documento o desahogué la prueba o sí sabía que eran testigos falsos pero me atrevía a ofrecerlos es decir que nosotros mismos lo confesemos pero pregunto qué abogado va a confesar en su contra nadie entonces al final de cuentas no va a prosperar este penal y vamos a salir absueltos mientras tanto sí vamos a estar procesados vamos a estar vinculados a un proceso y las molestias que nos va a causar estar yendo a audiencias etcétera etcétera y como abogados una o ejercer la defensa material o dos buscar quién lleve nuestra defensa si es que no estamos capacitados en el sistema oral aquí yo lo que veo es que lo único que le faltó a la diputada o a sus profesores o a quien corresponda que este tipo penal quedara como delito grave y con eso nos quedamos en prisión preventiva oficiosa hasta que se aclare el asunto imagínense o sea este es un atentado en realidad en contra del gremio de la abogacía y pues ahora voy a decir que qué bonito regalo para el abogado en vísperas de sólo faltaba que lo que lo anunciara el mero día el día del abogado pues no entonces pues ahora sí que se pasó de tueste la diputada sí está mal está mal con independencia de no es que nos prestemos a un linchamiento yo al menos en lo personal yo critico todo no me importa el partido y no me presto un linchamiento dependiendo del partido porque yo no estoy de posición tampoco yo soy libre soy ciudadano pero sí me gusta criticar todo lo que está mal y concluyo diciendo que lo que tenemos que hacer es pronunciamientos de las organizaciones barras colegios etcétera individuales y presentarlas directamente en la cámara imputados oponiéndonos a que esa iniciativa siga su estudio y menos que se apruebe no esperemos a que se apruebe ni que se publique en el periódico oficial para presentar los amparos no recordemos que cuando estaban proponiendo el nombramiento del nuevo Obusman pues se hicieron también protestas comunicados que no le dieron mucha importancia porque es un puesto importante por el presupuesto que maneja sabemos que ese es un puesto político entonces dicen por ahí algunos incluso compañeros periodistas que en la primera votación pues bueno no pasó ilegalmente volvieron a nombrar a la misma terna dentro del cual estaba el bueno que en la primera votación dijeron les habían ofrecido 500 mil pesos a cada diputado y que dijeron que no porque lo que pedían era 800 mil y que al final de cuentas dijeron pues ahora no son 800 mil van a ser un millón y que todos pasaron por su milloncito y que por eso se apuesta la ley perdón por eso se designó al Obusman que hoy tenemos no tengo pruebas de esto pero sin embargo es un dicho público y pues bueno queda a partir de cada quien y el otro temita también es que cuando se pretendía legislar sobre el divorcio notarial ahí también nos pusimos varias organizaciones por escrito y logramos que esta ley no siguiera en su análisis este proyecto esa iniciativa no siguiera en su análisis y finalmente la dejaron archivada yo creo que eso es lo que debemos de hacer hoy día no esperar hasta que se apruebe y después se publique para que atreven vigor y después nos compliquemos con juicios de amparo esa es mi opinión y mi conclusión agradezco la oportunidad que me dieron de participar en este foro maestro Maldonado y saludos a todos los demás compañeros me tengo que despedir tengo otro compromiso saldré de la reunión de hecho voy a llegar un poquito pero me dio mucho gusto estar compartiendo con ustedes y cualquier cosa estoy a sus órdenes por conducto del maestro Maldonado sería cuanto de mi parte buenas tardes maestro Luis muchísimas gracias doctor Rafael tiene el uso de sí gracias compañero Juan para agregar que en el congreso hay asesores que conozco en un tiempo apoyé a algunos diputados de la de la legislatura anterior y desistí de seguir porque se hacían las iniciativas se llevaban al grupo y ahí ya sin la asesoría de los abogados ellos cambiaban y hacían las cosas a su manera y los resultados eran que la corte los rechazaba pero si conozco yo a varios abogados asesores varios de ellos fueron mis compañeros en la maestría de derecho constitucional de la UAPO y son gentes bastante dedicadas lo que me hace entonces concluir que quienes asesoran aquí a la diputada son personas que definitivamente no tienen idea de lo que es hacer una iniciativa y sobre todo en el tema que abordaron es cierto esa iniciativa puede llegar así como se comportan los diputados puede llegar a prosperar pueden emitir el decreto que desde luego nosotros quisiéramos que eso no sucediera pero nos quedarían ya sea en su momento el juicio de inconstitucionalidad o el juicio de amparo y tendría que ser la corte la que finalmente les dijeran que estuviera un mal pero si los diputados toman esto con seriedad definitivamente tienen que entender que deben desechar esa iniciativa porque la verdad aunque suene grosero pero es un documento que es una porquería entonces no tiene por qué dársele mayor continuidad no tiene por qué prestarsele mayor atención por parte de los diputados y mucho menos llegar en un momento desafortunado a aprobarlo creo pues que ha quedado claro veo que escuché a todos los compañeros y he escuchado otros foros y creo que todos coincidimos en que esa iniciativa está mal elaborada por consecuencia así debe de ser el tratamiento no debe de tener viabilidad y si se quisiera legislar respecto al tema debe de ver exactamente lo que vuestro compañero decía hace un rato y lo han dicho en otros foros lo que es hoy la modalidad del parlamento abierto donde se escuchen las voces de los interesados y que realmente vayan al trabajo de campo para que puedan hacer un trabajo serio responsable y asesorados por personas que tengan la acreditación académica y la experiencia en derecho parlamentario es cuanto y muchas gracias doctor Rafael muchísimas gracias le damos intervención al licenciado Blas posteriormente al licenciado Aarón y de ahí la licenciada Elvia que es participante también va a hacer uso de la voz por favor gracias maestro Juan yo en esta segunda ronda únicamente quisiera comentar dos puntos primero en la cuestión de de espacios como este y de opiniones que se expresen de manera independiente por parte del gremio de los abogados en el caso por ejemplo de esta iniciativa o de los medios de comunicación de manera específica en este tema de la de la de la iniciativa que estamos comentando creo que no se trata siempre de o nunca más bien con la intención de linchar a los proponentes ni a quienes fueron los creadores de de estos de esta iniciativa ¿no? Independientemente de del partido del que sea la proponente la verdad es que la iniciativa pues a quien está afectando pues es o pretende afectar pues es al gremio de los abogados ¿no? Hay iniciativas que que siempre van a llamar la atención más que otras ¿no? Incluso los a veces uno omite comentar ciertos puntos de los legisladores que a veces hasta son son pues está por demás ¿no? los puntos de acuerdo que presentan para que algún funcionario público cumpla la ley por ejemplo ¿no? ya está por demás criticar esos puntos salvo que sean muy muy mediáticos o muy evidentes sus propuestas pero ese mismo ese mismo día por ejemplo de la de la de que se presentó la la iniciativa si si se pudieran dar de una revisada al orden del día los documentos que en cartera las iniciativas y dictámenes que se presentaron se van a dar cuenta que la diputada presentó dos documentos ¿no? yo yo tenía ese interés de saber si esta cuestión de copiar y pelar era una una pues como no sé una actitud o una actividad de la diputada y exploré lo que se había presentado ese día y casualmente si no me equivoco presentó otro 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 documento en el que pues no sucede lo mismo que en esta que en esta iniciativa si revisan el otro documento que presentó la diputada ese mismo día verán que si citan si cita la fuente si utiliza un pie de página una si si observa algunas normas de escritura que no utilizó en esta en esta en esta iniciativa y lo pueden checar ahí está en la página del congreso otro punto que yo quisiera resaltar es que y de lo que me he dado cuenta en mi ejercicio profesional es que tenemos los abogados como que una apatía ¿no? yo siempre he dicho que el gremio más difícil de de organizar o de poder concientizar somos los abogados porque siempre con la mayoría de las veces tenemos un espíritu individualista ¿no? a menos que que lo que te motive a a organizar a opinar vaya con tus intereses pues le entra siempre ¿no? siempre te llama la atención ¿no? creo que como gremio de abogados como profesionales del derecho estamos en la obligación ¿no? de siempre fijar una postura pero lo que nos impide siempre es ese ese espíritu individualista ya lo comentaban creo que en aquel tiempo cuando el diputado hizo un mal comentario respecto a los abogados despotricó en contra del gremio aunque ya sabíamos a quién le dirigía su mensaje pero cuando lo hizo lo hizo de manera general y si efectivamente hubo hubieron respuestas mediáticas no hubo un posicionamiento en sí en general de los abogados pero creo que eso lo lo atribuyo yo a que siempre andamos dispersos siempre andamos divididos nunca hay una siempre tenemos opiniones diferentes apreciaciones diferentes que lo que nos impide y es normal creo que eso abona a la diversidad de ideas pero que es un punto importante destacar la apatía que siempre tenemos como abogados ¿no? ustedes vieron en 2007 cuando la ley del Issste estaba afectando a los trabajadores hubo una respuesta cuando se trató de un proceso de los médicos hubo una respuesta por parte del gremio y así no estoy tratando de ensinar que tengamos que saliera a las calles pero sí por lo menos fijar un posicionamiento uniforme del gremio de los abogados que permita por lo menos unificarnos en este tipo de situaciones los diputados pueden proponer pueden discutir pero siempre y cuando sea una una iniciativa siempre y cuando sean este trabajos que abonen ¿no? que en verdad solucionen un problema porque ya lo comentaba el compañero Julio César no va a resolver ¿no? no va a resolver esta iniciativa el problema que que tal vez la diputada quisiera este pues por lo menos bajar un índice o solucionarlo de manera completa no lo van a lograr ¿no? entonces llevando a la materia penal todas las conductas no lo van no van no va a incidir en el índice delictivo ¿no? al contrario quienes están en las cárceles bajo la prisión preventiva lejos de abonar a disminuir el índice lo aumentan cuando salen entonces son cuestiones que hay que checar los diputados a veces ese fondo que tienen para asesores lo utilizan en otras cosas ¿no? no se preocupan por tener un espacio profesional de discusión un espacio de análisis constitucional de qué es lo que necesita o sea no hay nada en el congreso que indique cuáles son los índices sobre los cuales deben legislar eso no existe ¿no? es al azar ¿no? si tienen una agenda legislativa pero eso lo discuten los asesores nunca lo discuten los diputados al diputado únicamente se le ocurre decir oye ¿qué podemos hacer para esto? ¿no? para este tema ¿no? y ya es el asesor a quien le toca interpretar y decir bueno pues podemos hacer esta propuesta pero de los diputados en sí no sale entonces es un tema muy delicado pero tenía mi intervención en esta segunda ronda gracias gracias licenciado Blas maestro Arón gracias Juan gracias a los demás panelistas primero reitero y agradezco la invitación que me hicieron para emitir mi opinión y mi punto de vista segundo hay gran coincidencia en el foro que toca a la institución del abogado la afectación por esta propuesta de reforma insisto en que el congreso tiene bifurcada su acción o puede congelar la la iniciativa que bien pudiera ser como como ha comentado Darinel a lo mejor el cumplimiento a una cuota de trabajo que presentar en en las sesiones y y no más a algo de fondo ¿no? o la segunda entrarle con seriedad al estudio y si también coincido con Julio César en el sentido de que valdría la pena que se concientizara a la comisión para que determinara cuál es el origen o el planteamiento del problema para que estemos en condiciones de que en los foros o análisis que pudiera llegar a haber o existir se pudiera determinar cuál es la problemática que identificó la legisladora que generó la necesidad de adecuar modificar los tipos penales de la responsabilidad profesional del abogado y quedarme en lo enriquecedor que fue el el este el tema y tres puntos el primero como afirmadamente lo decía Eduardo este nos atañe a un secreto profesional que está imbuido en una dinámica de sigilo y de cuidado en la información que el cliente nos proporciona para la atención genérica o general de sus asuntos segundo nos estamos enfrentando a una ausencia de principios en el ejercicio de la abogacía en cuestiones de ética y conducta y por último que dada la actualización modernista y garantista de los derechos en los procedimientos judiciales pues dónde se queda la estrategia de defensa en el planteamiento de este tipo penal te agradezco la atención saludos a todos gracias licenciado Aarón muchas gracias con esto iniciamos la tercera etapa nos pide el uso de la voz la licenciada Elvia que quiere participar y con eso estaríamos arrancando ya la tercera etapa de todos los que nos siguen nos escuchan para que puedan hacer uso de la voz platicar comentar o hacer sus preguntas adelante licenciada Elvia bueno buen día a todos abogados antes que nada pues felicidades por el día del abogado pues el día de ayer abrazos a todos y espero hayan pasado un excelente día este me parece bueno todas las intervenciones fueron muy puntuales muy muy exactas todos somos coincidentes en este sentido y yo creo que sí definitivamente la diputada pues que tiene una formación en enfermería pues no conoce en lo absoluto la cuestión de lo jurídico y tendría que ser sus asesores pues estudiosos en la materia y pues darle la seriedad que requiere el cargo en su exposición de motivos yo únicamente vi un discurso filosófico lleno de de cuestión desde principios de valores y yo creo para empezar los principios y los valores tendría que ser para todas las 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 carreras en todas tenemos que tener una formación integral pero no solo eso sino que yo no veo ningún razonamiento ningún fundamento en su exposición de motivos cuáles son los datos duros a los que ella llegó haciendo alusión de que los abogados simulamos hacer nuestro trabajo ahí me parece que ella está haciendo un señalamiento pues a mi manera de ver las cosas desde el punto de los derechos humanos está discriminándonos y me parece muy grave que ella esté haciendo pues señalamientos de ese tipo sin ninguna base como lo dijo también este licenciado Julio ella al dejar tan abierta la normatividad pues obviamente nos va a impedir y nos va a coartar el derecho a ejercer nuestra profesión y constitucionalmente está este fundado y motivado y regulado por el artículo quinto luego entonces esto se traduce en una violación grave porque ¿quiénes son los que van a determinar ese estudio en base a qué bajo qué procedimiento qué persona o sea no hay una propuesta seria independientemente de que lo sea me parece que es grave lo que lo que ella está señalando y sobre todo que todo se traduce en una cuestión de corrupción porque según esto si nosotros simulamos este ejercer una profesión pues también qué pasa con los juzgadores con los magistrados con los jueces que tienen que darse cuenta de todas estas estas situaciones ¿no? encontré un este un un pequeño texto que me gustaría leerles a ustedes con esto cierro mi participación este sería precisamente de lo que está hablando la señora diputada de simulación de actos jurídicos que nosotros simulamos ser abogados entonces dice esta persona se llama esta licenciada esa maestra es doctora Carolina Deic Acosta Madiedo que habla de la simulación de actos jurídicos que es la teoría de acción y efectos de su declaración aquí ella señala que de ese análisis de la teoría de simulación de actos jurídicos desarrollada por la doctrina y jurisprudencia ordinaria se concluye que la simulación es el acuerdo entre dos o más personas para fingir jurídicamente la existencia de un negocio o de sus elementos la acción de simulación puede ser intentada por las partes del negocio o por terceros perjudicados por aquel a quien la alegue tendrá la carga de demostrarla en este ámbito se facilita la labor judicial de encontrar la verdad a través del negocio aparente y declararla haciendo desaparecer el negocio o sus elementos ficticios pues el juez tiene libertad de apreciación probatoria y menor exigencia de congruencia fáctica ¿a qué se refiere con esto? bueno si nosotros simuláramos ser abogados y nuestros actos jurídicos que realizamos son simulados no nada más somos nosotros los únicos que participan también están los jueces los magistrados los ministerios públicos y había que hacer también una normatividad que pudiera hacer visible precisamente la la importancia de que los principios y los valores rectores de una institución no sean no se estén mercando a los mejores postores ¿no? entonces pues bueno finalmente yo creo que el señalamiento que ella hace y la propuesta que ella hace no es seria no hay una no está aportando ningún dato duro y se está valiendo únicamente de aseveraciones que hacen terceras personas que no tienen nada que ver con el estado y además con la función que se realiza aquí eso es todo ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz? Maestro Eduardo si no hay alguien de los que les corresponde adelante Maestro Eduardo ok si si me parece que es fundamental para no incurrir en la misma en lo mismo que los abogados elaboremos un documento analizando el texto y estableciendo cuáles son los fundamentos las motivaciones y los fundamentos de la inconformidad porque si bien es cierto que la iniciativa no se refiere a todos los abogados con el respeto de los colegas que nos encontramos acá este no no se está refiriendo a un tipo incluso que hasta pudiera uno pensar que son de los que llegan arrastrados les llaman ¿no? que a lo mejor muchos de esos que menciona ahí la diputada este pues llegan al congreso ¿no? y también es yo creo que habría que cuestionar las barras ahorita debían estar aquí estas barras composamente denominadas nacionales locales estos membretes ¿no? y lo que decía ahí el colega ¿no? que por qué no por qué si no se está afectando de manera general digo a pesar de que no se refiere que todos los abogados sean como los califica simuladores arrastrados este ignorantes este y demás que me parece ahí que la iniciativa de aprobarse pues nos afectaría a todos y entonces ¿cuál sería el efecto? entonces ahí tal vez habrá este la respuesta de las barras o a lo mejor las barras están pensando en eso ¿no? ¿para qué nos vamos a desgastar en una iniciativa que no sabemos este siquiera si va a pasar pues si intentamos el amparo nos van a sobreseer en términos de precedentes que ya existen ¿no? pues ¿para qué? digo les estoy dando ahí el beneficio de la duda a las barras que no han mencionado nada pero curiosamente la vez pasada que verbalmente un diputado dijo sí mencionaron y el problema es que nos afecta general una iniciativa afecta de manera general por supuesto a todos los que ejercemos el litigio pero los que vamos a los juzgados los que tenemos un caso los que estamos tramitando no los que están de paso porque hay muchos que están esperando el hueso salieron de uno y están esperando ahí dicen ¿y ahora qué haces? bueno pues aquí estoy litigando ¿no? como si fuera este pues así guareciéndose un rato en lo que ya le llaman y le dicen oye mira ya está tu espacio pues y esos veo yo que también están siendo invitados está bien ¿no? la libertad de expresión y hablan y digo pero bueno si te la has pasado todo el tiempo de aquel lado y este pero bueno si es importante escuchar bajo esta figura del parlamento abierto innecesariamente está obligado si no en un amparo se cae esta ese trámite si es que lo llevan digamos a votación porque tendrían que abrir el parlamento digamos el ejercicio parlamentario porque ya ha habido precedentes también en el juicio de amparo que por no abrirlo ¿sí? conceden amparos entonces por supuesto que hay una afectación que hay una necesaria este escucha de todos los los actores ahí entonces serían las barras entonces sí pero me parece que también qué bueno que hayan otras voces veo caras distintas nuevas no las mismas digamos que siempre han aparecido bajo ciertos membretes nacionales e internacionales y como se diga y que están generando están generando un trabajo proactivo y lo más complicado es escribirlo porque cuando yo les he dicho a mis compañeros todo lo que ya dijimos acá todo lo que ya debatimos vamos a hacer un documento se esfuman se van no sé por qué cuando los he invitado escribe mira eso que estás diciendo es importante relátalo no algunos por conveniencia porque no quieren quedar mal con algunos legisladores tienen su velita prendida de que en cualquier momento va a salir una convocatoria para X cargo ¿no? y cómo vas a quedar mal a la hora de que cuando te estén ellos estés tú ahí enfrente de ellos o que puede salir ahí una chamba y al rato te van a vetar cosas así muchos abogados no hay que buscarle ¿por qué? ¿por qué la desunión? pues por la mezquindad así de simple eso que le llaman intereses individuales es la mezquindad es decir ven nada más por su interés y se olvidan de la función social del ejercicio profesional así de concreto ¿cuántos hay? un montón yo conozco a muchos y que nunca se van a meter que en corto te dicen te debaten te dicen pero ya a la hora sí señor lo que usted diga este ¿cómo está? y bueno digo pues está bien cada quien cuida su sustento ¿no? y es legítimo pero que no sean hipócritas pues y por otro lado está la otra clase de abogados que la verdad digo construyen toda una industria del y se promueven como estratégicos y todo pero en el fondo son personales individualistas dijeran no comparten en parte de su trabajo o sea están así como atesorando los grandes conocimientos cuando hoy aquí más de uno ha compartido en redes sociales cosas importantes que a mí me han servido y digo qué bueno que haya por lo menos uno o dos que siguen insistiendo en compartir la cultura jurídica y de verdad digo llamo la atención aquí porque el efecto es la desunión la apatía lo que ustedes quieran pero en el fondo de verdad si hay muchas causas que obligan a los colegas a no asumir su función y me gustaría yo me apunto si hay el ímpetu y el impulso de elaborar un documento y de una vez ese mismo documento que te puede servir para la impugnación si lo aprueban ese mismo documento razonadamente decirle a la diputada porque su iniciativa debe ser retirada así es decir evidenciar la falta de fundamento y de motivación la confusión todo lo que aquí se ha dicho y en otros foros para efecto de pedirle que lo retire pero un documento con la participación la retroalimentación de todos pero estoy seguro amigo Maldonado Juan Maldonado que ahorita lo convoques vamos a ver cuántos llegamos a hacerlo porque siempre pasa tú y yo nos hemos visto en muchos temas en muchas cuestiones y que al final pues hay como se puede se termina porque de repente dices ¿dónde están los demás? ¿dónde están los demás? ¿dónde están? entonces pero con los que estamos yo creo hay muchas cabezas brillantes yo conozco mucha gente que no necesita tener un membrete que no necesita escudarse en un gran organización o barra de abogados para hacer un trabajo inteligente aquí hay más de uno de los que estoy viendo eso sería mi comentario final estimado Juan Maldonado Vargas Maestro Eduardo muchísimas gracias y acertadamente lo acaba de decir es lamentable cuando hay muchos temas en la cual requiere la intervención y no sólo del abogado del profesionista y los temas de acuerdo a su especialización se acordarán que el año pasado por un tema muy delicado sobre el fallecimiento de un bebito en la cual casi hubo un hinchamiento de un médico y que fue muy sonado el caso a nivel nacional y de ahí el gremio médico a raíz de las declaraciones de la fiscalía y el tipo de delito que se estaba generando logró un objetivo fundamental unificar al gremio médico minutos después horas después se generó en todas las redes sociales la suspensión de brazos caídos de mucho personal médico eso orilló que el secretario de salud en ese entonces el doctor Narro tuviera que venir a una reunión privada a Oaxaca y tratar de limitar porque la crisis en salud que se iba a generar al día siguiente iba a afectar a muchísimos qué triste digo en un ejercicio que nos dimos a la tarea el día de en este fin de semana convocando a la gente del foro y todo enviamos 427 correos electrónicos 427 correos electrónicos mandamos a varios grupos de whatsapp en donde aparentemente pues hay más de 60 70 80 abogados y la verdad sí llama la atención que desde luego felicita a uno y aplaude uno que 15 16 abogados interesados nos sigan en estas ya casi dos horas y media que hemos confrontado este tipo de análisis y que desde luego se aplaude y por ellos maestro eduardo creo yo que en estos foros que se organizan en estas actividades pues seguiremos ahí insistiendo compartiendo y generando ese debate adelante maestro eduardo precisamente en una sesión de derechos humanos reconozco las aportaciones tan valiosas que hace y quiero expresarle aquí los compañeros que hace más o menos unos mes y mes y medio iniciamos sesiones gratuitas también en zoom para capacitar a las personas pero motivados precisamente por esta falta de interés de todos los demás compañeros y en definitiva nos interesa no hay problema ahorita de alguna manera hay otros amigos de los estados de Veracruz otros amigos del estado del norte de Guadalajara contadores con los cuales estamos haciendo sinergia no hablamos de temas jurídicos sino de temas administrativos y por qué les comento esto porque es una realidad efectivamente como bien dicen ustedes también de repente en todas estas cuestiones existe la apatía sin embargo también tenemos que reconocer apatía en términos de alguna manera de nosotros como abogados de las demás personas que se dejan y precisamente era el motivo de mi interés ver cuáles son los factores que de alguna manera obligan o estimulan o impulsan a un abogado hacer de repente chicanerías u otro tipo de actividades entonces me enfoca el contexto acorde a lo que se estableció desde el principio pero efectivamente es muy cierto nosotros no tenemos toda la experiencia ni la experiencia ni el conocimiento pero nos interesa seguirnos capacitando y aquí precisamente hemos encontrado de repente por los abogados que de repente nos dicen 30, 40, 50 años de experiencia y los vemos de 35 años acá y entonces ¿dónde quedaron los demás? no necesariamente la experiencia se tiene que traducir en años se tiene que a veces la vida nos hace traspasar obstáculos y tenemos que superar serias dificultades en el trayecto pero la invitación para el amigo Juan Maldonado igual también desde luego para los otros amigos que están aquí es pues no nos cansemos de hacer capacitaciones de hacer análisis de hacer retroalimentación de hacer debates y desde luego que lo hagamos más enriquecedor no como abogados buscapleitos sino como abogados analistas de alguna manera que aportemos que concluyamos que definamos también algo México es un gran país me sorprende cuando voy a otros estados nos pasó por ejemplo en Veracruz cuando fuimos a checar unos temas agrarios que nos dicen oye eres de Oaxaca de Oaxaca eres mi respeto si no éramos tres amigos entonces curiosamente Oaxaca se encuentra muy bien posicionado en la abogacía vaya Benito Juárez Porfirio Díaz pues son personas que todos conocen mucho más allá afuera en el exterior y son nativos de acá al igual que otros personajes tan destacados entonces mi invitación final es si podamos contribuir y hagamos también otras cuestiones también entre nosotros que sean para beneficio colectivo porque esa ha sido principalmente una de mis inquietudes no me dejo de repente cuando siento que son otros intereses o que nos quieren utilizar para cuestiones adicionales que no hay problema siento que quizás no soy la persona adecuada no pudiese contribuir en esa parte ¿Por qué? Por lo que acertadamente también comentan acerca de las barras si estoy con unos amigos también en las barras pero de repente no vemos tanto interés académico vemos la necesidad de compartir de tomarse la foto de estar ligados con ciertos personajes que desde luego son muy acertados o tienen una trayectoria académica impecable pero tenemos realmente necesidad de eso pues es coincidero y mi invitación de alguna manera maestro licenciado Maldonado cuente con lo que yo pudiese aportar en su momento de la misma manera también los invito de alguna manera como ponentes que pudiesen dar un tema sea en penal administrativo o en fiscal nosotros tenemos sesiones miércoles jueves y viernes de mi parte pues sería todo agradezco los comentarios que aquí han dado y desde luego nunca me gusta tanto de aportar no de destruir y pues estamos en la mejor disposición de que esto fuera digo estamos es mi equipo y no solamente es mi equipo son unos jóvenes somos de alguna manera aquí quizás el más grande soy yo aquí en el despacho que está también aquí cerquita pero pues nuestro interés es seguir creciendo y poder aportar algo a la sociedad todos tenemos derecho a vivir mejor a obtener una utilidad pero que sea de una forma justa y en base a un servicio profesional que podamos dar a quienes nos solicitan estos servicios muchas gracias a todos licenciado Silvano muchísimas gracias maestro Eduardo no nada más era que estaba poniéndole like a lo que estabas diciendo estimado amigo perfecto alguien más que desea hacer uso de la palabra amiga Claudia Martínez Sánchez que también forma parte de este como moderadora de este lanzamiento que se hizo como seminario permanente adelante Claudia tu micrófono Claudia gracias Tanto el micrófono de usted, abogado Maldonado, como el de la compañera Claudia, se perfilan apagados. Claudia, tu micrófono. Ya te escuchamos, Claudia. Ya lo apagaste, Claudia. Bueno, ya, yo creo que ya, ¿no? Ok. Bueno, después de esta falla técnica, agradecerles la participación a todos ustedes a este seminario permanente de Derecho a la Justicia, Periodismo, Libertad de Expresión y el COVID-19. Yo creo que este conversatorio de hoy deja claro por qué este binomio de justicia y de libertad de expresión o de abogados y periodistas. A mí me preocupa y me ocupa que nos duele y nos adolece como profesionistas en estos dos ámbitos la falta de equilibrios para garantizar las libertades individuales y los derechos humanos. Ustedes hoy, como gremio de abogados a quienes felicito por la celebración de su día, están hoy siendo afectados directamente por una iniciativa que se ejerce desde nuestros representantes populares y también desde los intereses del poder. Hoy reaccionan, convocan, descalifican, analizan la falta de capacidad en nuestros legisladores y los intereses que pudiera haber de fondo. Pero como sociedad y como periodista, a mí me preocupa más pensar que no solamente están legislando en cuestiones relacionadas con los abogados o con la libertad de expresión. Los integrantes del Congreso del Estado y también del Congreso Federal están legislando en todas las materias que competen a la vida de los habitantes de este país. O sea, nos están representando a 130 millones de mexicanos y cometen, así como con ustedes hoy con esta iniciativa y con la que cometieron también, que se le llamó ley Mordaza contra los trabajadores o los periodistas, lo cometen en el sector salud, lo cometen en el sector agrario. O sea, ellos ya se volvieron unos representantes populares de mentiras, donde lo único que privilegian son sus intereses y son los intereses del poder. Ustedes como abogados y quienes hemos vivido de cerca la abogacía, aun cuando yo no estudié leyes, y también hemos sido víctimas de abogados gángsteres, como se les llama coloquialmente, o también hemos sido víctimas del ejercicio del poder a través de la abogacía, podemos decir hoy que son la única esperanza que podemos tener también los ciudadanos, cuando podamos unir estos dos extremos de profesiones, que es el periodismo, la libertad de expresión, la administración de justicia y el trabajo que ustedes realizan como abogados para garantizar al menos el mínimo de respeto a nuestros derechos como ciudadanos. ¿Y por qué no construir una iniciativa? Y lo hemos platicado en diversos foros con el licenciado Maldonado, con el licenciado Elías, que ya se retiró, y haciendo como una mención un poco coloquial a lo que mencionaba el licenciado Silvano Lucas de Walt Disney. Sí, pero nosotros no estamos fijando nuestros sueños para construir castillos, sino para construir realidades que garanticen derechos y que garanticen una vida digna. ¿Por qué no crear una iniciativa donde los ciudadanos el día de hoy podamos presentar iniciativas sin tener que entrar a través de un grupo colegiado o de un visto bueno de un diputado? Cuando vemos que la calidad legislativa va, de verdad, al igual que en muchas profesiones, pues en una calidad pésima. Va cayendo a un precipicio. Yo recuerdo que tengo casi, bueno, más de 25 años de ejercer el periodismo, y una de las primeras fuentes que cubrí fue el Poder Legislativo. Y podíamos quedarnos hasta las 4 de la mañana y aprendíamos de los debates que se daban en la Cámara de Diputados. O sea, nos peleábamos cubrir la fuente. Hoy en día da pena ir a oír a los diputados. O sea, no hay debate, no hay elementos de conocimiento. Y si bien es cierto, la diputada que presentó esta iniciativa es enfermera, y hay otro que a lo mejor no tiene ninguna profesión, y otro que está en la de transporte, sí es el dueño de los camiones. O sea, todas esas incongruencias, pero bueno, que son derechos que se les respetan, pero sí tienen la obligación de aprender y de estudiar, y no solamente de delegar una responsabilidad en asesores. Yo no puedo excusar a la señora porque es enfermera, porque cobra como diputada. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Así como no puedo excusar a un abogado que actúa como gángster y firma como licenciado en Derecho. O un periodista que es extorsionador profesional y que se dice periodista. Entonces yo creo que todo esto que se está viviendo y que hoy con esta pandemia, con este COVID-19, que nos tiene confinados de alguna manera, nos puede permitir hacer este tipo de reflexiones con las redes sociales y coincidir en un mismo espacio a través de una tecnología con todos ustedes, tenemos que seguir abonando, construyendo, y yo sí coincido con lo que planteaban algunos de los ponentes. Tenemos que pasarlo a un papel y a una acción. Porque si no, solamente va a quedar en este conversatorio, y este también es uno de los objetivos que tiene este seminario permanente, donde tenemos pensado que al final, cuando terminemos todas estas actividades, es que podamos hacer una relatoría que quede como testimonio, no solamente digital, sino también como un testimonio físico y que podamos editarlo para que quede, pues para un análisis y una reflexión más profunda. Entonces yo nada más concluyo con que este foro permanente de derecho a la justicia, periodismo y libertad de expresión, tiene como compromiso, como objetivo, el poder buscar ese equilibrio de los derechos y garantías individuales y sociales de todos los mexicanos que habitamos en este país. Me da mucho gusto que hayan participado y bueno, pues los esperamos en el próximo evento. Y aunque sea para periodistas, pues todos ustedes como abogados están invitados y espero que muchos periodistas nos colemos cuando estemos con los abogados, porque a veces también necesitamos aprender para poder traducir todo el trabajo que ustedes hacen en todo el que nosotros hacemos. Gracias, buena tarde. Claudia, muchísimas gracias por tus palabras acertadas. Finalmente, como coloquialmente decimos, el juez inicia por su propia casa. Y yo creo que dignificar la carrera del abogado sí es necesario a través de lo que es la ética profesional. En el litigio efectivamente encontramos de todo tipo de abogados, pero mientras fijemos y fortalezcamos la ética profesional, eso nos va a ayudar de manera convincente de manera individual, superar diferentes temas. Aunado a eso, si generamos la participación de todas las profesiones y de los ciudadanos para exigir al legislador un nivel mejor de debate y sobre todo lo que sería el producto, una legislación de acorde a nuestros tiempos, habremos avanzado bastante como ciudadanos. Claro, eso sucederá en la misma medida que el ciudadano se involucre. Muchísimas gracias al maestro Gerardo, aunque tuvo bastantes problemas para poderse incorporar a la plataforma, al maestro Gerardo Martínez Ortega, licenciado José Arón Sánchez Hernández, doctor Rafael García Zabaleta, maestro Elías Martínez Pérez, licenciado Julio Velásquez García, al licenciado Darinel Blas García, al licenciado Eduardo Castillo Cruz, y al licenciado Silvano, muchísimas gracias por su tiempo, por su espera. A todos los que nos siguieron, a todos los que estuvieron en las diferentes redes sociales, Facebook y YouTube, muchísimas gracias. Quedaron bastantes preguntas, tenemos siete preguntas, pero ya excedimos el tiempo, y por respeto a todos, tenemos que concluir. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, nos vemos en un siguiente programa. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Pues así como lo menciona el licenciado Juan Maldonado, muy interesante, muy interesante e importante este conversatorio. A nombre de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, su servidor y amigo, Coronelio Merlín Cruz, también le da las gracias. Y le seguimos invitando para que, a través de esta plataforma de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, en esta alianza con el Instituto de Capacitación en Derechos Humanos, estamos presentando este seminario permanente de Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión, hoy con este importante e interesante conversatorio. Les agradezco el favor de su atención, a todos quienes estuvieron acompañándonos en nuestras plataformas digitales, y les envío un abrazo virtual parterno hasta donde se encuentren. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo en el próximo espacio de este seminario, en el cual les estaremos informando. Gracias a todos los participantes. Gracias, licenciado Maldonado. Gracias, Claudia. Un gran abrazo a la distancia. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Cierro transmisión en redes sociales. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.